Muy buenas tardes, ¿qué tal, queridos amigos? Soy Dioscord, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a otro vídeo crítica. Vamos a analizar y vamos a cabrearnos, y lo mejor de todo es que esto lo vamos a hacer en directo. Muchos de los que estéis escuchando este podcast no lo sabéis todavía, o ya lo he dicho unas cuantas veces, estoy haciendo de manera escalonada, sin avisar, por sorpresa, así que seguirme en Twitter para que os enteréis de este tipo de streamings. Estoy haciendo directos en YouTube, aprovechando que estoy en Madrid y puedo permitirme ancho de banda, cosa que no tengo en León, y aprovecho y de ahí saco los extractos de los podcasts. Bien, hoy un colega, un amigo, un seguidor, un fan, llamarlo lo que quieras, un hijo de puta, sabiendo mi relación que tengo con este caballero, pues básicamente lo que me ha dicho es mírate el último vídeo, ni gentile, que está muy bien, y yo en plan, de verdad, estará bien, estará bien. No, no, que sí, que sí, que está muy bien, que está muy bien. Lo he visto, casi entero. Bueno, la frase es, sí, bolitos gráficos, bolita implementación, desactiva el puto autofocus, aunque yo lo tengo activado, ¿de acuerdo? Pero bueno, si sé que no me voy a mover y estoy en un plano tan cercano, es que joder, es decir, muchas veces pongo la mano por aquí y se pone a enfocarme la mano, pero bueno, si yo hubiera que estuviera haciendo ese encuadre, yo quitaría el autofocus. Pero bueno, vamos a decirlo que aceptamos Vescas como parque submarino, ¿de acuerdo? No nos vamos a meter con él a nivel técnico, nos vamos a meter con él a nivel de conocimiento técnico, que es aún más sangrante, porque es que lo peor es que la gente me defiende a este pavo con respecto a otros canales de hardware que le dan mil putas patadas. ¿Qué es lo que pasa? Ney Gentile ahora está en gracia, está en crecimiento, está en explosión, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la putada? Es que es como Wismichu. De tantos canales de calidad que podía haber para crecer, tiene que crecer él. Así que, desde mi pequeña atalaya vamos a demostrar científicamente, cuantíficamente, de que este pavo es idiota, ¿de acuerdo? Que os gusta su contenido, que me parece maravilloso que os guste su contenido. Si yo entiendo que su contenido funcione, si es que viendo este vídeo se nota por qué funciona su contenido. Literalmente porque sois idiotas, ¿de acuerdo? Es decir, porque da un contenido muy para idiotas. Y no digo que el 100% de su audiencia sea idiota, es decir, nadie se autorreconoce como idiota. Pero vamos a reconocerlo. Hace un contenido para gente que no está especializada, no está en hardware. Por eso ni gentile, quitando con dos o tres canales realmente hardware, se lleva bien con todo el mundo. Pero con los de hardware, hardware... Hay relaciones. Entonces, vamos a empezar al lío. Si queréis por Twitter ir comentando por Twitter o por los comentarios de... Por los comentarios de YouTube, del directo. Así que empezamos. Que empiece la fiesta. En este vídeo de hoy os traigo un portátil que desde que lo vi fue amor a primera vista. Pero en realidad este vídeo no va sobre portátiles, va sobre procesadores. Enseguida entenderéis. Aviso, tarda mucho en empezar a hablar de procesadores. Pero bueno, aceptamos viescas como parque submarino. Venga, rápido. ¿Por qué? Pero antes un mensaje de nuestro sponsor, como no podía ser de otra manera. En eva.com es una tienda para trabajar en una... Gracias Eva. En la cafetería, en el tren, en el avión, vamos, en cualquier parte. Esa versatilidad a mí pues me gusta mucho. Sobre todo me gustan los portátiles que son todo pantalla, que tienen los bordes muy finitos, que no pesan nada y que tienen más de 10 horas de batería. ¿Por qué? Porque no me gusta estar encerrado en casa y suelo ir a trabajar bastante pues fuera de casa, ¿no? Fuera de la oficina, cafeterías, etc. He tenido varios MacBook Airs desde los primeros que salieron y ahora mismo uso... Todo pantalla, ¿eh? Un Lenovo ThinkPad, que de hecho lo tengo por aquí. Que bueno, con este me habéis visto mucho, sobre todo en los vídeos de teclados. Es el que suelo tener siempre al lado. Y me gusta mucho porque tiene un diseño que es bastante clásico, casi retro, digamos. Y me gusta mucho su versatilidad y ligereza realmente. Que me compares un ThinkPad de los nuevos con una estética retro. Pero, mira, si me dices por el ratón escritoriano, ese punto rojo que hay entre la G, la H y la B, no por nada es para darte bastante fuerte. Primero porque son teclados que tienen retroiluminación. Son teclados que tienen un feedback de escritura excelente, ¿de acuerdo? Literalmente es el teclado de portátil más satisfactorio de escribir. Y esto lo sabe cualquiera que trabaje con portátiles. Y de retro, ¿qué tiene de retro? Si es que son estéticamente modernos en todos los sentidos. Son finos los antiguos, que básicamente era un sándwich que se cerraba y que no eran acuñados, ¿de acuerdo? Era lo que Apple copió de los primeros MacBook. Entonces, ¿qué es retro? El ThinkPad marcó tendencia. Que sí, que eran portátiles toscos en el sentido que eran cuadrados, ¿vale? Pero estos no. Y bueno, pues resulta que este año fuimos al CES de Las Vegas. Se le va el foco. Fue el único evento que fuimos porque luego pasó lo de la pandemia. Y bueno, eso, que fuimos a Las Vegas a ver todas las novedades tecnológicas, etc. Y ahí, pues, vi dos portátiles este año que me enamoraron. Uno fue el Dell XPS, que bueno, siempre quise tener un Dell XPS, me flipa. Y la verdad que... ¿Os estáis fijando cómo no está escribiendo en ningún sitio? Cada año es más bonito. Este año lo han hecho casi... Es decir, no ha escrito abierto. Es decir, ojito, ¿eh? Es decir, esto, bueno, esto evidentemente para que... Etcétera. ...podcast no se está... Y ahí, pues, vi dos port... Vale, cállate. Lo abre, abre sin querer la tecla de Windows y ahora se pone a escribir al aire. Pero como que escribe, pero que no está escribiendo nada. Fijaros. Fijaros en la imagen. No está escribiendo nada. ¿Ves? No está escribiendo nada. Qué bonito. Qué bonito. Este año lo han hecho casi todo pantalla. Espero poderlo traer al canal. Y el otro fue el Samsung Galaxy Book S, que es increíblemente fino y tiene un acabado súper elegante. Buena construcción, buen monitor. A mí, sinceramente, un portátil que tiene pantalla táctil y que al tocarlo vibra así, no me parece un portátil de buena construcción, sinceramente. Que luego tiene la gracia de que es abatible y puedes utilizarlo como un phablet. Vale. Pero como un portátil, si es táctil y el táctil se mueve al escribir, es una cagada, ¿eh? Para mí es una cagada. Pero bueno, estamos hablando que Nietzsche en Chile sabe mucho de hardware. IPS táctil, visualmente es una delicia y pesa menos de un kilo. Más o menos unos 900 gramos. En fin, después de ese evento, pues yo volví a mi casa, pasaron los días, los meses... Sí, todos estuvimos encerrados por la pandemia. Gracias a Dios, gracias. La cuarentena, yo ya me había olvidado completamente de que ese portátil existía. Y bueno, resulta que un buen día me llama un señor de Intel a mi móvil y me dice que tiene un portátil de Samsung para mí. Y bueno, que... Claro, un señor de Intel. Dato importantísimo, llevamos dos minutos y pico de vídeo y sigue hablando de sus aventuras con los portátiles. Si lo quería probar esas cosas, ¿no? Yo, pues, me quedé un poquito en shock porque creo que fue la primera vez que me llama Intel al móvil. O sea, es como... ¿Cómo habéis conseguido mi número para empezar? Y luego un... Porque creo que está público en tu página web, pero... ¿Aceptamos viejas como parque submarino? Portátil de Samsung. O sea, me llama Intel con un portátil de Samsung. Esto, básicamente, está demostrando... ¡Ay, qué fotograma le he pillado con qué carita! Es el hecho de que Intel es quien paga las promociones, ¿de acuerdo? Es decir, cuando veis que una marca regala un portátil, un MSI, es Intel quien elige a quien hacer la promoción. Es Intel quien apruebe ese tipo de promociones. No, MSI tiene que recibir el aprobado de Intel. Rara la vez Intel se pone directamente en contacto contigo, pero es Intel quien dice mira, te hago un descuento en X cosa para que hagas este gasto en promoción. Es decir, es Intel quien se gasta la pasta en promoción. ¿De acuerdo? Entonces, ¡atentos! Acaba de soltar uno de los secretos que se lleva gritando desde hace muchísimo tiempo en páginas que, sinceramente, son críticas con Intel por las políticas que tiene y lo acaba de filtrar así el listo. Y luego dirán, no, es que Álvaro eres un hater de Intel. No, es que todo el que defiende a Intel es por interés. O porque ha recibido, o porque quiere seguir recibiendo, o porque espera algún día recibir algo. ¿Eh? Datito. Que además era como el mismo portátil que me gustó del CES de las pegas. Era como... ¡Qué casualidad! ¿No? Mucha coincidencia, ¿no? Fue uno de estos momentos en la vida que dices, el universo ha conspirado para que este portátil llegue a mí. Vivimos dentro de una simulación. ¿Existe acaso el libre albedrío? Total, que el portátil de alguna forma u otra llegó a mis manos. Le dije a Intel que me lo mande, a ver qué tal. Si resulta interesante, quién sabe, pues hacemos un vídeo. Si no, pues nada. Acabo de descubrir, en este pequeño punto, su cámara tiene un píxel muerto. Porque no es sucia de mi pantalla y ha pasado en varias tomas. En este punto, su sensor tiene un píxel muerto. Porque es que lo he visto, cuando ha hecho este zoom, he visto cómo se movía. Fijaros, que se ve aquí y cuando se hace el zoom se va desplazando. Porque ahí tiene el sensor tocado. Dato técnico que no sirve para nada, pero... Nosotros, pequeño paréntesis, normalmente hacemos eso, ¿no? O sea, si una marca nos quiere mandar algo, le decimos, tú mándamelo, y si, bueno, lo pruebo, veo que está interesante, que está como para hacer un vídeo, que me gusta, etc. Pues bueno, se hace el vídeo, y si no, pues nada. Total, me llega el portátil. Lo saco de su caja, lo enciendo, me voy al administrador de tareas a ver qué especificaciones tiene, ¿no? i7, i9, i5... Y para mi sorpresa, lleva un i5 de 5 núcleos. Un procesador de 5 núcleos. Aquí hay algo que me estaba perdiendo. Pero con un par de búsquedas rápidas en Google entendí enseguida por qué Intel quería que yo probara ese portátil. Porque a día de hoy eres uno de los canales de hardware más grandes que hay, con una audiencia un poco más tonta. Porque no es por nada, todo lo que va a hablar se ha anunciado y se ha hablado de ello hace muchísimo tiempo. Pero bueno, 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 vamos a ser haters. Este procesador es básicamente lo más puntero e innovador que ha hecho Intel dentro de su marca en los... Eso es cierto. Lo que están haciendo con esta arquitectura es un salto de fe. Que va... suena que mal. En los últimos años. Intel le llama un procesador con tecnología híbrida. Y parece ser que está bastante inspirado en la arquitectura Big Little de ARM. ARM es la empresa que está detrás de la gran mayoría de diseños de procesadores para móviles y otros dispositivos como tablets, routers y mucho más. Hoy en día, de hecho, en el mundo hay como una gran división entre dos clases de procesadores. Están los procesadores de escritorio, el típico que tienes en tu torre, los Intel, AMD, todo esto. Vale, aquí empieza a destilarse lo que hace que el canal de Neyentile sea exitoso. La explicación es pa' tontos. Te está explicando la diferencia entre un procesador CIS y un procesador RISC desde el inicio. Es decir, te quiere presentar la tecnología Big Little, el hecho del concepto de tener procesadores híbridos a nivel de arquitectura y de complejidad. El hecho de que tengas procesadores simples, procesadores tontos. Y te tiene que contar la historia de CIS-RISC. ¿Es necesario? No. ¿Da información correcta? No. Y luego lo veremos. Y lo peor de todo, no viene a cuento, pero lo suelta y lo pone muy bonito con unos gráficos, vamos a decirlo, meh. Mucho mejor de los que yo hago, que yo hago ninguno, pero vamos a entender que tampoco estamos hablando de que no es Quantum Fracture, que se monta unas animaciones de puta madre, ¿de acuerdo? No está intentando explicar la panacea, está explicando cosas muy sencillas y que cualquiera que entienda un poco de arquitectura y sobre todo que tenga los huevos pelados estará acostumbradísimo de hablar de eso. Pero vamos a repetirlo. Por cierto, que no se me olvide. Pero es que sinceramente es brutal. Es decir, te está hablando de algo que no tiene nada que ver con lo que va a hablar. Pero es como para ponerte en contexto y te se casca tranquilamente seis minutazos de preveía. Seis minutazos. Es decir, cuatro minutazos es de contándote una historia de que vi un portátil que le gustaba, que a él le gustan los portátiles pequeñitos. Que a mí también me gustan los portátiles pequeñitos, pero no estoy hablando de portátiles pequeñitos. Estoy hablando de procesadores. ¿Y de qué? Va a ganar una guerra. ¿Qué guerra? ¿El de la cagada que van a hacer? Porque es que, joder, manda huevos. ¡Ay! Entonces, bueno, sigamos. Que se conocen como X86. Y luego están los ARM. A ver, en realidad existen más tipos, más diseños, en general más procesadores. Venga, suelta alguno más. ¿No eres tan listo? ¿O los Sparks? Pero la gran mayoría que tenemos hoy en día son o X86 o ARM. Y la diferencia principal que hay entre ARM y X86 es que los X86 utilizan un sistema llamado SISC. SISC, que significa comple... ¡Ay! Dios. Vamos a ver. Lo que ha dicho es al revés. ¿Vale? Hay dos grandes arquitecturas en procesadores. SISC y RISC. ¿De acuerdo? Los SISC, Compute Instruction Complex, y los RISC. Respectivo y complejo. Entonces, la cuestión esta es... Los X86 básicamente no son un SISC que tiene... No. Los X86 son SISC evolucionados. ¿De acuerdo? Porque tienen componentes internos que permiten cálculos MMX, comparaciones más rápidas. Es decir, no es un SISC puro. Son SISC, ¿de acuerdo? Pero son SISC mejorados. Igual que un ARM es un RISC mejorado. Una cosa que es importantísima de entender, ponerlo en un ejemplo, los primeros SISC grandes fueron los 286. Los 8086, procesadores más antiguos, todos eran RISC. Cuando el SISC ganó la guerra del PC, sobre todo cuando se estableció, fue con el salto al 386 por el tema de la memoria limitada. El hecho de que un proceso solo accediera a una parte de la memoria del ordenador, la memoria caché y RAM. De esta manera evitaba que si una aplicación se colgara, no absorbiera la memoria RAM de otras aplicaciones ejecutadas en paralelo. Que realmente no es paralelo, es en cola de proceso. ¿De acuerdo? Porque un procesador lo que hace es, divide las tareas en fragmentos y esos fragmentos los va ejecutando según una cola de trabajo. ¿De acuerdo? Esto es una cosa que hay que entender que es como funcionan los ordenadores de toda la vida. Los RISC no funcionan de esa manera, funcionan de otra manera. Con lo cual hay que entender esto muy simple. Entre un SISC y un RISC es el tipo de instrucciones que pueden hacer. Cuán más o menos complejas depende de lo avanzado o lo evolucionado que esté el procesador. Y esto es una cosa que aquí se obvia y se le dan unas atribuciones a unos y a otros que no tienen pies ni cabeza. Pero vamos a decirle que este tío es tonto y todos nos entendemos más fácil. Así que venga, sigue. Text instruction set computer es una forma concreta en la cual se diseñan los comandos del procesador. Para poder pedir al procesador que haga cosas, utilizamos comandos, como por ejemplo, carga esto en memoria, haz una suma, compara dos números y cosas por el estilo. Miles de estos comandos son los que componen los programas como Windows o Google Chrome, que probablemente es lo que estás usando. Lo mío, estoy de ver este efecto de zoom out para ver el navegador, un pelín aburrido, sobre todo porque es lo típico de Eh, suscríbete, dale a me gusta, ese tipo de cosas. Aquí lo utiliza para otra cosa, pero es el mismo efecto. Y además, está mal hecho. Estos son los que componen los programas como Windows o Google Chrome, que probablemente es lo que estás usando para ver este vídeo. Fijaros como la posición de las barras de aquí no coincide. Probablemente... Es que ni siquiera lo haces bien. Ya está. Era simplemente la coña de intenta hacer un efecto y lo hace mal. ¿De acuerdo? Es decir, es como el meme de perro cachas, perro tonto. Es lo que estás usando para ver este vídeo, si estás viéndolo desde un PC. En fin, ¿y qué es esto de CISC? Pues básicamente es un sistema según el cual, cuando nosotros damos una instrucción al procesador, el procesador realiza una lista de tareas. O sea, cada acción se mapea a una lista de tareas de nuestro procesador. La alternativa a CISC es RISC. Que hay que tener en cuenta que es al revés. RISC es más antiguo que CISC. Porque CISC es una evolución, ¿de acuerdo? Es decir, con lo cual hay que entenderlo que no es una alternativa. Sí, a día de hoy es una alternativa al mercado, porque los PCs utilizan tal, pero si hablamos de dispositivos en venta, RISC hay más y por todas partes más que CISC. Pero vamos a reconocerlo que en el mundo PC, en el cómputo, CISC es el rey. Pero bueno. Los comandos con los que nos podemos comunicar con el procesador son más sencillos y solo realizan lo que los circuitos del mismo procesador están hechos para realizar. Esto es una mentira muy mal camuflada. Por ejemplo, es que, ojito a lo que dice, atentos a lo tal. Más sencillos y solo realizan lo que los circuitos del mismo procesador están hechos para realizar. Es decir, solo puede hacer los cálculos que el procesador está preparado para poder realizar. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que el procesador CISC puede hacer cálculos que se puede inventar de la magia? ¿Tiene lógica eso? Es decir, lo que acaba de decir tiene una puñetera coherencia con respecto a lo que ha dicho. No, claro, te lo suelta como que, no, hombre, es que este está limitado por cómo está diseñado. Cosa que los otros también están limitados, pero no te lo digo. Por lo cual, esto quiere decir que son mejores. ¡Ah, por Dios! Es decir, ¿este tipo de demagogias? ¿Este tío tiene un canal con cuánto? 1.300.000 seguidores a punto del 1.400.000. Es decir, la gente es gilipollas por seguir a este pavo. Es decir, ¿rozamos ya la terapia? O sea, una sola tarea dentro del procesador. Esto puede ser un poco confuso, así que vamos a... Está mal explicado de base, pero bueno. Vamos a poner un ejemplo bastante simple para entenderlo. Imaginemos que tenemos un procesador que tiene los circuitos necesarios a nivel electrónico para sumar dos números. Utilizando el diseño CISC, podríamos, por ejemplo, pedirle al procesador que haga la suma 8 más 14 más 32 más 24 más 10. El procesador aceptaría este comando. Hasta aquí, si hacemos el símil al absurdo correcto, a nivel de programación es mucho más cómodo programar en arquitectura CISC, porque el compilador tiene que dar una única orden. ¿De acuerdo? Es algo muy sencillo. Saludos, franceta. Estamos criticando a un gilipollas. Y aquí lo representa, ¿no? Es decir, primero hace un cálculo, genera un resultado. Hace otro cálculo, genera un resultado. Hace otro cálculo, genera un resultado. Lo está haciendo. Nosotros podemos pedirle una suma de muchos números a nuestro procesador. Ahora, si este dice... El resultado final, ahí lo tenemos. Eh, correcto. Pero aquí viene el dato importante de la manipulación. Si el diseño de este procesador del que estamos hablando fuese RISC, esto no sería posible. Tendríamos que ordenarle cada suma por separado. O sea, primero le tendríamos que decir 8 más 14, y bueno, cogemos el resultado que es 22, y pedimos que sume 32 a este 22. Y así con todos los números. Básicamente porque el procesador no es capaz de sumar varios... ¿Realmente RISC es capaz de sumar varios números? ¡No! Y aquí está diciendo que CIS es el culpable. ¡No! Perdona, perdona, perdona. A nivel de programación, a nivel de código fuente de programación, las órdenes son más sencillas. ¿De acuerdo? Porque es el procesador el que divide esa tarea en partes y la procesa en cola. Porque por eso puede un mismo núcleo, un solo núcleo, puede ejecutar varios programas a la vez. Porque como divide las tareas, dice, bueno, pues esto por aquí, esto por aquí. Y cada proceso, cada tarea, tiene su memoria asignada. En un procesador RISC no funciona así. Pero no funciona así simplemente a nivel de compilación de kernel. ¿Por qué? Porque tampoco el procesador puede hacerlo. ¿De acuerdo? Es decir, no hace sumas en paralelo. Sí, ahora con los multinúcleos, sí, cada núcleo puede hacer su suma y tal. Pero, claro, ¿cuál es el problema? La diferencia entre CIS y RISC es compiladores. ¿De acuerdo? Las limitaciones es de compiladores. A nivel de diseño, arquitectura, vuelvo a repetirlo. Los CIS actuales están muy evolucionados comparado a los RISC. Los números a la vez, ¿vale? En CIS. Espera, creo... Vale, aquí se está colando, mirad. CIS está en azul. De procesador. Un azul muy de Intel. Hablando, fuese RISC. Esto no sería posible. Tendríamos que ordenarle cada suma por separado. O sea, primero le tendríamos que decir... Y se le ha colado el gráfico. Es decir, ha hecho la animación y ahora es... 8 más 14. Y bueno, cogemos el resultado que es 22. Y pedimos que sube 32. Estamos hablando de RISC. ¿Qué fallo es este? ¿Qué lógica es? ¿Es un CIS-RISC? ¿Qué es esto? Es decir, se ha colado. En naranja ponía CIS. Aquí, esto en naranja y pone CIS. Aquí en naranja y pone RISC. Este pavo es... Un comando son varias acciones. En RISC, un comando es una acción del procesador. Así de sencillo. Sí, a nivel de programación es una orden. Correcto. Pero a nivel de cálculo es el mismo resultado. Porque ha tenido que gastar los mismos ciclos. Pero lo cierto es que a día de hoy da bastante igual. O sea, hoy en día no es que se note muchísimo la diferencia entre SISC y RISC. Porque la diferencia es a nivel de programación. Cierto, es que uno permite hacer cosas un poquito más complejas. El otro tiene ciertas limitaciones. Pero, 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 a día de hoy, la gran estat, por cómo evoluciona la tecnología, van por otro lado las cosas. Entonces, que sinceramente, se está pegando puñaladas sobre sí mismo. Pero es que todavía no ha empezado a hablar del procesador nuevo de Intel. Que es el título del vídeo. Pedazo clickbait. Seis minutos de vídeo. Ya lo podías casi monetizar. Y no has empezado a hablar de lo interesante. Y ya me estoy aburriendo de echarte mierda. A ver si empiezas a ser calvo, te empieza la entrada a crecer un poco más y podría llevarte calvo, coño. Por meterme con él, de alguna manera despectiva. Porque por barbas, son los dos. Yo soy más calvo que él y tengo la barba percuidada que él. Entonces, ¿por qué os explico todo esto? Pues básicamente para que entendáis que X86 y ARM son completamente distintos. Y eso quiere decir que en X86 tú no puedes de ninguna manera correr programas creados para ARM. Y en ARM no puedes correr programas creados para X86. En realidad, con un poco de trabajo puedes migrar un programa de una plataforma u otra. O sea... A ver, no es con un poco de trabajo. El 90% de la programación se puede migrar siempre que tengas el código fuente. Es una cuestión muy sencilla. Cierto es que hay algunas tareas que los procesadores más modernos hacen que los procesadores más modernos de la rama contraria no hacen. Con lo cual, digamos que no compensa. Pero estamos hablando de condiciones muy concretas y demás. No es totalmente loco ni descabellado, ¿no? Podrías hacerlo, pero de buenas a primeras los programas no son compatibles. Yo, por ejemplo, en este símil yo siempre lo digo, ¿no? Todos los humanos tenemos sangre, pero hay tipos de sangre. Cero positivo, A positivo, B negativo, ese tipo de cosas. Si quitando los cero negativo, que son los donantes universales, creo que son... Es decir, tú tienes A positivo y te sacas sangre. Y si la inyectas una persona, B positivo. Lo más posible es que esa persona muera por sepsis porque directamente la sangre no es compatible. Pues así es como son los programas. Tú, cuando estás en código fuente, eres donante universal. Depende cómo compiles, puedes compilar para uno o para otro. El 90% de los motores de compilado, GCC, uno de los más utilizados, es perfectamente compatible de migrar cualquier línea de código. Porque como al final lo tiene que desmontar en las partes mínimas que entiende un procesador, lo puede adaptar de una u otra manera. Hay muy pocas librerías que no se pueden adaptar. Normalmente son librerías a nivel de hardware, pero porque ya estás hablando con hardware. Pero a nivel programación no hay diferencia. Ahora, ¿qué pasaría si una marca crease un PC utilizando un procesador ARM? Pues básicamente tendría que adaptar todos los programas y el sistema operativo para ARM. O sea, tendríamos que tener un Windows para ARM, un Adobe, ¿no? Adobe Photoshop, Premiere, todos estos programas para ARM. Por eso mismo, si bien ARM ha triunfado en el mundo de los móviles y las tablets, realmente nunca ha sido un rival para empresas como Intel y AMD. Pero eso está empezando a cambiar. Ah, eso está empezando a cambiar. Tengo que poner voz de... Ah, ho, 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 ¿sabes? Porque si aún lo sé, yo soy más listo que tú. ¿No llevan años con esta puta guerra? Que literalmente los de Amazon han sacado un procesador ARM que es más potente que el procesador Intel, más tocho para proceso de datos. Y que literalmente Intel lleva cagando tanto con los procesadores de portátiles que directamente prefieren dar a ellos el salto ARM a huevos, obligando a que muchos programas que no son de la compañía directamente sean incompatibles o utilizando emuladores o conversores de código. ¡Aaah! A ver, el ejemplo más claro de esto son tablets como el iPad Pro. Ok, ¿por qué siempre tiene que poner productos tan... El Surface, el iPad Pro, ese tipo de cosas? ¿Qué pasa? ¿Tu público es idiota o es que si no es un producto de dos mil y pico pavos no va a entender que es un producto de calidad? El único cosa que has puesto medianamente decente es el puto Raspberry Pi como ejemplo y lo has mencionado de pasadísima. Lleva un A12Z, que es un procesador ARM creado por Apple y tanto iOS como todas las apps están funcionando en ARM y esos ARM se están volviendo cada vez más potentes. Estamos viendo desde programas de modelado básico 3D y no tan básico, editores de vídeo para iPad y bueno, un montón de programas realmente. Y no solo eso, sino que mirad esta noticia. ¿Qué es el Reset? Noticia. Apple está trabajando supuestamente en portátiles con procesadores ARM Ojito a la noticia, ¿eh? ¿Cómo que pone en octubre? ¿Desde cuándo llevan con el tema este? Si ya han sacado ya el prototipo de desarrollo. ¿Qué me estás contando, Tainer? Llevan un año con el tema este. Evidentemente hasta hace que medio año fue cuando no salió el prototipo de desarrollo, pero ya estamos hablando de medio año. Ya la pandemia había empezado. Era en diciembre cuando se decía a ver qué tal saldrá, no sé qué. Y ahí el prototipo, y no es por nada. El ARM que le han puesto al Apple nuevo es bastante tocho, ¿de acuerdo? Sobre todo porque tiene muchas cosas que él menciona un poquito por encima, pero se calla otras. Así que sigamos con el vídeo. ARM. ¿Pero por qué? ¿Qué tienen de tan buenos estos procesadores ARM? ¿Cómo para qué Apple quiera hacer este cambio, ¿no? De Intel a ARM? Una cuestión muy simple, porque los Intel son una puta mierda. Literalmente, AMD les ha adelantado. Es decir, ya estamos hablando de una compañía pequeña canadiense, ¿de acuerdo? Es decir, que haya adelantado a Intel al gigante, ¿de acuerdo? Es decir, que les haya adelantado manda cojones. Es decir, Intel ya va columpiándose las pelotas. Y a ver, vamos a reconocerlo. A Apple no le hacía ni puta gracia el ver que portátiles de hace 5 o 6 años siguen rindiendo exactamente igual que los portátiles nuevos. Y es que Apple necesita productos nuevos que vender. Es que, ¿cómo le va a vender un Mac Pro de 2.000 pavos a un diseñador si dices No, es que tiene una mejora del IPC del 0,3%. No, no, no. Intel quiere vender productos nuevos y Intel quiere sacarse la chorra. Pero si tú no le permites que se pueda sacar la chorra, pues evidentemente se crea su propia nueva chorra, que ahora es Bipene. ¿De acuerdo? Y supera eso Intel. Un Bipene de Apple, ¿eh? Una polla con dos prepucios. Bueno, primero que nada, en el caso de Apple, ellos controlarían el proceso de diseño y fabricación. Bueno, a ver, controlar. No, ellos harían el diseño y controlarían la manufacturación, porque hay que reconocerlo. ¿Quién los fabrica? TSMC. No, Intel no lo fabrica Apple. Apple no tiene fábricas de nada. Apple pide fabricar y que pide que se los hamblan y esto lo venden en la cajita. Apple hace software, nunca hace hardware, diseña hardware, pero no lo fabrica. Capitalismo. Por lo cual están reduciendo intermediarios y reduciendo costes. Pero además también está el hecho de que son bastante eficientes energéticamente, gracias a la filosofía con la que se crearon. Pero no solo es Apple, sino que también Microsoft. Hace varios años que saca su portátil barra tablet, la Microsoft Surface, en una versión ARM. Y sistemas operativos como Windows CD, compatible con ARM, IPDA, llevan existiendo la puta vida antes que Android. Es decir, no es como en plan de, no, como Apple está dando el salto, Microsoft no. Microsoft lleva mucho más tiempo, ¿de acuerdo? Todo defendiendo ARM. El problema está es que es la gente, que es idiota, que dice, no, yo es que quiero que funcione el Photoshop en ARM. Ya, pero es que eso es cosa de Adobe que tendría que portar las librerías. Ah, la culpa es tuya, porque el sistema operativo no está preparado y el hardware tampoco. No es por nada. Ojito, ¿eh? Cuando Apple presente los ports de mierda de su software que va a haber bajo ARM. Ojito. Que viene con un Windows creado especialmente para ARM. Y no solo eso, sino que este portátil... ¿Y por qué lo llamas ARM? ARM, coño, son tres siglas. A-R-M. Y que estamos viendo hoy aquí, ¿vale? El Advanced Risk Machine. Samsung Galaxy S. Ocho minutazos para empezar a hablar del portátil del cual te empecé a contar su vida. Ocho minutazos. Esto ya era monetizable. El vídeo podía haber acabado aquí, podía haber contado toda la historia. Y aún no. Y ya... Lo que tengo aquí lleva un i5, ¿vale? Que es el procesador del que vamos a hablar hoy. Pero también existe una versión que viene con un Snapdragon 8CX. Que de hecho es el segundo portátil en el mundo en traer este procesador. El primero sería la Surface. Y de hecho... Y además es más caro que el que tú tienes. Entonces, ¿cómo es que Intel piensa ganar la guerra si Qualcomm tiene un procesador que es más tope de gama? ¿Dónde está ahí el razonamiento de lujo? De hecho, este portátil, la versión Snapdragon, también viene con Windows. A ver, Windows en ARM, pues... Odio eso de ARM. ARM, coño. Experiencia un poco limitada. No puedes instalar cualquier programa. Solo hay unos cuantos que están disponibles. Y ese sigue siendo básicamente el grandísimo problema de los portátiles ARM, aún hoy en día. ARM, por Dios. Son poco más que un Chromebook. Son bastante peor que un Chromebook. Porque al menos en un Chromebook le puedes meter Ubuntu. Y Ubuntu en ARM es un sistema operativo bastante más competente. Pero bueno, Linux. Así que vas a poder hacer más con un iPad Pro que con uno de estos portátiles ARM en Windows ahora mismo. Pero con un Chromebook no. Podrás tener un portátil con toda su experiencia. Ya que el 99% de las aplicaciones funcionan con librerías estándar que han sido portadas correctamente. Como GTK, Qt, etc. Con lo cual, podrás abrir Adobe Audition, GIMP o LibreOffice en una arquitectura RM. Directamente. ¿Eh? Y aquí no lo mencionas. Porque eres tonto. Y a pesar de todo esto, bueno, es cuestión de tiempo, ¿no? Que las cosas se vayan poniendo al día. Y tanto es así que mucha gente cree que los procesadores ARM son el futuro. 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 Joder. Futuro. Para que no te moleste, el copy Nate utiliza acelerador de YouTube. ¿Eh? Ah, no. Sí, me da igual que el copy de... No sé que se corte el streaming. Ten en cuenta que el director luego lo voy a cortar. Y no tengo monetización en el canal. Así que es como que me importa bien poquito. No, luego esto lo saco para el podcast. Y ahí lo tendréis íntegro y con calidad HD. Un procesador clásico de toda la vida. El procesador, pues... Por cierto, que no es por nada el pedazo calentón que le ha metido al procesador para retirar la supuesta soldadura. O podríamos decir pasta térmica rara. Es decir, esto es un calentonazo guapo, 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 ¿eh? Pero bueno, vamos a decir que... Que Intel es. Porque ahí pone un Intel i9. Futuro, joder. Futuro. Venga, futuro. Coño. ¡España! En un procesador clásico de... Es un Intel i9-9900K. ¿De acuerdo? Es decir, el... Tenemos uno ahí. De toda la vida. El procesador, pues es procesador, ¿no? Es capaz de hacer de todo. Es genérico. Todo lo verde es un procesador, ¿es genérico? No. Es decir, un tercio de tu procesador no es genérico. Y dentro de lo que tú llamas CPU cores, hay una cosa muy importante que tú no mencionas. Que son las instrucciones. Por ejemplo, ya sabéis que los nuevos procesadores de encima generación, una de las ventajas que dicen que tiene, es que tiene unas instrucciones, las AVX, no sé qué. Que básicamente, pues para tareas o programas que puedan compilarse con estas arquitecturas, acelera mucho. Creo que era cálculo coma flotante con muchos exponenciales. Es decir, si tú coges un programa y lo compilas aprovechando esas librerías, si tienes un procesador que tenga esas librerías en su hardware diseñado, vas a ganar un rendimiento. Si no, esas librerías no se usan. Es decir, que dentro de estos corecitos, hay partes más pequeñas que tienen aceleraciones por hardware. Pero tú esto lo obvias y el otro lo mencionas. ¿Por qué? Porque eres tontonaba. Mientras que en los procesadores ARM, por ejemplo, en el caso de los móviles, muchas veces se ven distintos módulos especializados. Es que no es por nada. Todos estos putos módulos especializados están dentro de cada uno de estos cores que tú llamas genéricos que no hacen nada. Es decir, pavo, tío. Pavo. Es decir, ¿te estás flipando? Por ejemplo, USB 3.0. Existe en el engine, donde están los puertos de acceso, entrada y salida. Display processor. Pedazo display processor. Tarjeta gráfica. Ladreno. Tres cuartas partes de la tarjeta gráfica. Mira, los procesadores x86 no tienen aceleración por hardware. Si tienes una antena, pues se ponen un chip aparte. No lo tiene internamente porque es muy raro. El procesador, bueno, el procesador está aquí, pero es que el procesador tiene muchas de estas cositas que están aquí. Pero aquí tú dices, mira, estos son seis cores. Muy simplones, muy feos, que no hacen nada. Y aquí, mira, tiene muchas cositas. En distintas cosas. Como por ejemplo, tenemos un módulo de inteligencia artificial, un módulo para conexiones de red, un módulo de fotografía, uno de biometría y así sucesivamente. Partes del procesador especializadas en tareas especiales. Pero como en la arquitectura, CISC tiene la ventaja de poder ser no polivalente, que sí que es polivalente, porque también un RISC es polivalente, pero digamos que su rendimiento no es muy eficiente a nivel de ciclo, lo que hacen es simplemente hacer complementos. Es una de las grandes ventajas que tiene este nuevo procesador que han fabricado los de Apple para su nueva gama de sobremesas y portátiles, es el hecho de decir, vale, ¿en qué cosas un procesador ARM está bien y en qué cosas un procesador ARM es débil con respecto a un procesador intelequivalente? Ya no estamos hablando de RISC, porque estamos a niveles mucho más allá de esa simple nomenclatura, ¿no? Es decir, ya no estamos hablando de blancos y negros, estamos hablando de personas. Pues dicen, mira, la codificación por hardware es una puta mierda, ¿vale? Un componente fuera del chip, es decir, dentro del chip, pero fuera del procesador, del núcleo del procesador, como hemos visto en el gráfico, que haga esa tarea. Y además la haga mejor. Codificación de vídeo, decodificación de vídeo, acceso a puertas al software, es decir, muchas cosas, muchas cosas que estarían fuera del procesador lo han integrando en el procesador. Entonces, el rendimiento, siempre que se utilizan esas partes aceleradas, es altísimo, ¿de acuerdo? Es como el hecho de que tienes, por ejemplo, tú puedes codificar vídeo con Intel usando CPU, algo normal que todo el mundo hace, y tienes un rendimiento X. Ah, vale, estoy grabando, sí. ¿Esto graba? Como 8. ¿Están grabando? Sí, 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 están grabando. Bueno, la cuestión esta es, si tú utilizas la tarjeta gráfica para aprovechar partes de las instrucciones que tiene la tarjeta gráfica para acelerar la codificación, claro, la codificación va mil veces más rápido, y además el procesador no se usa. Es una mejor codificación, pues es una codificación más rápida, es una codificación de mierda, pero es una codificación muchísimo más rápida. ¿Qué es lo que quieres, velocidad o calidad? Es decir, ¿qué es lo que prefieres, configurar una acelerabilidad, potencia o velocidad? Y que no te reste potencia D. Con lo cual el problema está es que aquí hay muchas cosas que dice aquí el caballero, son puta mentira o una manipulación muy descarada. Sobre todo los procesadores ARM tienen una estrategia muy buena, que existe ya hace unos cuantos años, que les hace ideales para dispositivos móviles e incluso portátiles de bajo consumo, y es algo llamado Big.Little. La tecnología Big.Little, de hecho, aunque no te suene de nada, es extremadamente popular y es la que está detrás del funcionamiento de muchos de los teléfonos móviles modernos. La idea es la siguiente, podemos fabricar núcleos de alto rendimiento y núcleos de bajo rendimiento. Un núcleo diseñado para alcanzar alto rendimiento inevitablemente consume una cierta corriente, simplemente por el hecho de estar encendido, por estar ahí activo. Por otro lado, podemos fabricar núcleos de bajo consumo, que van a consumir mucho menos y pueden servir para tareas básicas. Aquí está mezclando conceptos, pero bueno, venga. Pero no van a ser muy potentes, van a consumir muy poquita corriente, pero se van a quedar ahí. Ahora, se van a quedar ahí. Y la explicación de este pavo me parece flipante. Vale, hagamos una retrospectiva de la evolución de ARM. ¿Vale? ARM, lo que es el concilio de ARM, diseña las arquitecturas A5, A6, A7, A9, A10, A12, A15, etc. Bien, en la época de las primeras PDAs potentes, de los primeros Android, el estándar era el ARM A9. Era un núcleo polivalente en condiciones, con capacidades multimedia bastante interesantes, una tarjeta gráfica, eh, bien, y una potencia más o menos me. Y era el primero multinúcleo, es decir, el primer ARM que puede tener varios núcleos a la vez. Bien. ¿Cuál es el problema? Esa arquitectura, ese A9, fue un estándar durante muchísimo tiempo. Bien. ¿De aquí qué pasó? Cuando dieron el salto a la arquitectura A15, la mejora con respecto a la A9 era tan alta, que literalmente era como matar moscas a cañonazos, el hardware que había en aquel momento, con una unidad A15, comparado a un A9, era como, es que estoy teniendo un Ferrari para ir en carretera. De pueblos. Y con gravilla. Y con vacas. Es decir, era una trampa mortal. Entonces diseñaron el concepto del Big Little, el hecho de, a ver, si cogemos un procesador ARM A15, pero nos quedamos con un núcleo, y cogemos una arquitectura más vieja que el estándar que tenemos ahora, que era el A9, nos volvemos al A7, que en su día era solamente mononúcleo, y que utilizaban cosas de domótica, y dijeron, cogemos el A7, que es mucho más simple, a día de hoy lo podemos fabricar muy pequeño, muy eficiente, consume muy poco, sus instrucciones son bastante limitadas, pues es una tecnología muy vieja, pero, oye, para correr un sistema operativo, en su día lo corría siendo mononúcleo, a día de hoy siendo multinúcleo, lo corre con diferencia. Y básicamente fue lo que hicieron este Big Little que pone aquí, este shock HIC 400. Que era el hecho de, ponemos un core muy potente, muy eficiente, muy exprimible, y varios núcleos más sencillos que consumen muy poco, que son muy energéticamente muy poco demandantes, pero que en potencia, pues mira, con un sistema operativo y cuatro aplicaciones. Cuando una aplicación se ejecuta, da el salto. Por ejemplo, una de las primeras PDAs que salió con esta arquitectura A15, fue el Nexus 10, ¿de acuerdo? Que tenía dos núcleos A15, dos núcleos A15, el primer dispositivo que salía con A15. Ni siquiera tenía A7s ni A9s, solo dos A15s. Y era una burrada, una bestia parda. Te movía resoluciones, 2K y pico, 60 fotogramas, reproducía vídeo, capas 3D, iba sobradísimo, 2 A15, 2 A15, todo el rato. El problema este que tenía es que, si no estabas usando ese uso exigente, el consumo era eléctricamente el mismo. Era el gran problema. Entonces ya cuando fue con los big liter empezaron a parcelar en los móviles, porque bueno, eso es una PDA. Tiene un disipador en condiciones, una batería gigantesca, y el procesador era del mismo tamaño. Tened en cuenta que una PDA es la misma placa que un teléfono móvil con 10 veces más de batería, ya está. ¿De acuerdo? Una PDA es eso. Entonces aquí tenemos este gráfico maravilloso que nos representa un 4 núcleos A15 con respecto a 4 núcleos A7. Vamos a reconocerlo. Esto a día de hoy puede ser verdad, pero en su día lo más normal era ver 4 núcleos A7, 1 núcleo A15, 2 núcleos A15, 4 núcleos o 8 núcleos A7. ¿De acuerdo? Porque realmente la A15 solo se usaba para aplicaciones exigentes, aunque otro videojuego, alguna aplicación de renderizado, etc. Realmente con muchos núcleos A7. Los móviles modernos van de puta madre. No le pidas una aplicación exigente, se va a atascar, va a ir lento. ¿Lo puede hacer? Sí, pero le va a costar. Entonces, fue una solución de tengo algo muy tocho, muy poco mejorable, más mejorable de lo que hay, y lo que hago es hago una mezcla. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que tiene Android? Funciona bajo Linux. Y Linux permite entender la diferencia de que hay procesos que tienen unas instrucciones delimitadas y hay procesadores que tienen instrucciones delimitadas. Y puedes mover el proceso y asignar a unos núcleos dependiendo de qué arquitectura está jugando. Eso es algo que tiene Linux de base. Es algo que no tiene Windows. ¿Cuál es el problema? Windows funciona por el mínimo como un múltiplo. ¿De acuerdo? Ese es el problema. Ese es el gran problema que va a tener Intel con este manejo aumento. Pero bueno, nos centramos un poquito más adelante. La Big.little lo que hace es combinar un grupo de núcleos de bajo consumo con uno o varios núcleos de alto rendimiento. En este sistema, básicamente, cuando lanzamos una tarea, esta va a ejecutarse por defecto en un núcleo de bajo consumo. Y si la... No. La tarea es demasiado intensiva y necesita más potencia. Bueno, a ver, así es como funciona en Android, no en Windows. Entonces se mueve a los núcleos de alto rendimiento. Este tipo de procesadores, de hecho, se conocen como System on a Chip. Es... ¡Aaah! Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Los Sock System on a Chip no es eso. Los procesadores ARM de base son Socks. Que sean multinúcleo o sean... Big.little no tienen nada que ver. ¿De acuerdo? Estás mezclando conceptos y diciendo, no, es que esto es esto. No. Esto está dentro de esto, pero no por esto, sino ya de antes. Es decir, no era José Luis que mató a su mujer con un puñal porque era machista. No. José Luis mató a su mujer no por ser hombre, sino porque estaba puto zumbado. Pero claro, como te cuentan la información... ¡Ja, ja, ja, ja! Machismo, feminismo, manipulación. ¡Ja, ja! ¿De acuerdo? Entonces, entender esto. Este pavo miente. Y lo por esto es que no tiene ni puta idea, ¿vale? Los procesadores ARM desde su principio son Sock, System on a Chip. Es decir, todos los componentes que tiene que tener el ordenador está integrado en un mismo chip. ¿Sabéis qué otro cacharro es un Sock y lo tenéis en vuestros ordenadores? Los procesadores APUD AMD porque es Norbridge. Control de memoria, procesador y tarjeta gráfica, todo integrado. También es un Sock. ¡Ja, ja, ja! Y no lo menciona para nada. ¡Ja, ja, 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 ja! Y es un FISC. ¡Ja, ja, 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 ja! OC, S.O.C. Porque no son realmente procesadores, sino que tienen un montón de circuitos que hacen un montón de tareas distintas, tienen núcleos pequeños, núcleos grandes, etcétera, etcétera, ¿no? Y por eso son System on a Chip. Prácticamente que todo el móvil es un chip. Todo el resto son periféricos. Y eso se aleja bastante del procesador clásico. Voy a poner esto en silencio, que me están hablando. ¡Coño! Silencio. Vale. ¡Ay, Dios mío! ¿Sabes por qué Intel no es un Sock? Porque Intel tuvo la opción de integrar el Norbridge dentro del procesador y dijo que no. Con lo cual, no se puede considerar un Sock. Pero, ¿podría haberlo sido? Sí. Tiene que ver con que sea FISC o RISC. No. Y por ahí es por donde ha tirado ARM en los últimos años. Y AMD también ha tirado por ahí, pero no tiene que ser FISC específicamente o RISC específicamente. ¿Qué pasa? Ese FISC azul te está haciendo no ver el lago que hay más allá de unos árboles azules. O sea, realmente quitando la parte del FISC-RISC, que es lo que hace que estos procesadores sean totalmente incompatibles, la gran diferencia que existe hoy en día, ¿vale? Ya evolucionados los procesadores a lo largo de los años, es esta, ¿no? Que ARM tiene núcleos específicos y cosas específicas. Y bueno, los procesadores de escritorio, los RISC, los Intel, etcétera, pues simplemente son núcleos genéricos que son capaces de ejecutar código. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con el vídeo de hoy? Me preguntaréis. Y no os culpo. Bueno, pues resulta que este portátil de Samsung es uno de los primeros en el mundo en llevar un procesador de Intel que utiliza exactamente esta filosofía. De hecho, Intel ha creado básicamente un ordenador completo dentro de un solo chip. O sea, este portátil por dentro es casi todo batería. Es una batería. ¿Y los RISC 4000 qué son? ¿Pegamento? Porque en sí, tú ves un portátil de estos RISC 4000 y es una placa estirada donde está el procesador y luego los puertos de salida USB, el USB y los puertos de acceso para la antena Wi-Fi, cuatro puertos, y ya está. Chips grandes ya lo tiene. ¿Es el primero? ¿Es el único? ¿Es el más potente? ¿Es ese i5 de cinco núcleos? No. Pero para el vídeo, mis cojones 33. Sería gigante. Con una pequeña placa y un pequeño chip que hace absolutamente todo. Incluso la RAM está metida dentro del procesador. Esto es una cosa que no es obligatorio de los shocks. Pongamos por un ejemplo. Raspberry Pi es un shock. Es correcto. iPhone utiliza un shock. Correcto. Los primeros ARM, los primeros ARM, los primeros, por ejemplo, el iPhone 3G, el primer iPhone que lleva a España, el segundo iPhone en sí por generación, eran procesadores que utilizaban, estaban estaqueados. Estaba el procesador, la tarjeta gráfica encima y encima la RAM. Es decir, estaban apilados. El problema está es que el bus de comunicación era muy sencillo. Simplemente estaban apilados por hacer que solo fueron una pastilla. Bien. ¿Qué es lo que descubrieron con el tiempo? Que fue en el Nexus 1 y móviles iPhone a partir del 4 en adelante y en Raspberry Pi 4, que es el Raspberry Pi en adelante, que es lo que descubrieron. Que sí, podías poner la memoria encima del procesador y funcionaba. Pero, ¿cuál es el problema? El ancho de banda de esa memoria era una mierda. Era malísimo. Es decir, la RAM era como el culo. Y lo que pasa es que la RAM es también sensible a la temperatura y también genera calor. ¿Esto qué quiere decir? Es decir, si tú pones algo que genera calor al lado de otro componente que genera calor, los dos componentes generan aún más calor. Con lo cual es más calor que disipar, pero lo peor de todo es que un procesador. Siempre que no superes su límite térmico, no va a perder rendimiento. El problema hasta es que una memoria RAM caliente pierde vida útil. Entonces, es una cosa muy jodidamente importante. Los móviles nuevos, las cacharras nuevos, no tienen la RAM colocada en el procesador. Los viejos lo tenían porque no se calentaban tanto porque no eran tan potentes. Los nuevos ya no. Entonces, hay que tener en cuenta, esto que te está poniendo como algo nuevo, esto existe desde antes y se dejó de hacer. ¿De acuerdo? Entonces, con lo cual, básicamente te está vendiendo un atraso como algo bueno. Bueno, entendemos este paralelismo que creo que es jodidamente importante. Esto, como os decía, es lo que Intel llama un procesador híbrido. Y se dice, se dice, lo llaman híbrido porque están integrando tecnologías. Dejar de hablarme por privado, coño, pero si pues... A ver, es que claro, el móvil me vibra. Lo digo por el puto Windows. A ver, mierda. David, habla por el chat, tío. Es decir, lo que quieras comentar, no me lo digas por privado, por los públicos. Es decir, en el podcast no se te va a ver. Que esto transformará el mundo de los portátiles para siempre. Y bueno... Promesas de Intel. Mi respuesta es no. ¿Cuáles son las ventajas reales de este portátil, que tiene este nuevo chip? Pues a ver, gracias a este diseño híbrido, una de las cosas más impresionantes es que consigue unas 13 horas de uso real. Vamos a sacarle chicha a esas 13 horas. O sea, con tu pantalla, con su brillo normal, usando el portátil para trabajar, navegar, ver... Su brillo normal. ¿Quién tiene un portátil o un teléfono móvil que el brillo esté de media? A ver. Por debajo del 70%. Esto es el... No lo veis, pero está muy cerca del 100%. No está en el 100%, pero muy cerca del 100%. Y estamos a oscuras. ¿Quién? ¿Qué valores? ¿Qué información me estás dando? ¿Qué es eso? Suposición normal. Al 100%. Todos queremos el 100% del brillo en los monitores. Siempre. De día, de noche. No, es decir, Netflix como Dios manda. Y Dios con volumen y todo, ¿vale? Lo que es un uso de portátil normal. Pues la batería dura unas 13 horas. O sea, me llevó, de hecho, varios intentos a hacer que la batería se acabe. Porque nunca conseguía que se acabara, ¿no? O sea, hubo un día ahí que me puse, va, quiero dejarlo ya por hoy, pero tengo que seguir. A ver cuándo se acaba la batería. Y finalmente, pues, duró más o menos unas 12-13 horas. Lo cual no está mal, ¿no? O sea, podéis básicamente trabajar con este portátil, dejar el cargador totalmente en casa, que vais a estar tranquilos que no va a pasar nada. ¿Haciendo qué? Pon un juego. Para algo 3D. Que la tarjeta gráfica... Traga. El que tenemos aquí es un i5 L16G7. Y tiene cinco núcleos, como os dije antes. Cuatro small core y un big core. De momento solo existen dos procesadores con esta tecnología, este y un i3. Y el nombre de esta serie, por cierto, es Lakefield. ¿Y cómo están hechos por dentro? Bueno, pues mirad, aquí tengo algo súper divertido para... Aquí va a sacar los Legos. Enseñaroslo. Bueno, pues esto básicamente... Hola, esto es merchandising de Intel, que me da por hablar de sus productos y venderlo de la mejor manera posible. Bien saturado, para que se note. Publicidad no pagada. Como podéis ver, es un kit del Lego. O sea, Lego... Lego de verdad, además, ¿eh? Lego oficial. Fijaros que pone Lego y todo, ¿no? O sea, está... ¡Uh, son piezas de Lego! Estoy hablando de Intel, me están pagando por hacer publicidad, pero... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Son piezas de Lego! Está currada la cosa, la verdad. No, compran piezas de Lego, le ponen pegatinas y ya está. No está currada. No es una pieza de Lego que ponga entre Lego, Intel, Lego, Intel. No son piezas encargadas a Lego específicamente. No es algo currado. Son piezas de Lego estándar. ¡Ay, Dios mío! Bueno, pues eso, que la gente de Intel ha hecho un Lego para explicar, básicamente, cómo funciona su procesador, ¿no? Qué capas tiene y cómo está formado. ¿Y por qué han hecho un Lego en concreto? Bueno, pues porque básicamente este procesador está hecho por capas. Es un nuevo tipo de arquitectura que está... Que vuelvo a repetir, que existen los ARM hace la vida, ¿de acuerdo? Los SOC antiguos. El tema de que los componentes están apilados uno encima del otro. Se ha demostrado, sí, es muy pequeño en espacio, pero no está implementado. No tiene nada que ver, ojito, ojito, ojito. Esto no tiene nada que ver con la memoria NAND 3D, que en sí es lo mismo. Son módulos NAND colocados uno encima del otro, pero interconectados todos los módulos entre sí. Es decir, es como una matriz de conexiones horizontales, verticales y cenitales. Pero aquí no, aquí es construir una cosa, planta encima, hay cimientos alrededor que son buses de conexión, y planta otra cosa encima con buses de conexión. Básicamente, ¿conocéis? Ah, mía, esto es muy fácil. Arduino... Siel, ¿vale? Es esto. Ah, vale, con D. Tú tienes un Arduino, que es el procesador, en la parte básica, y coges y le vas poniendo cientos de estas plaquitas, una encima de otra, y vas haciendo estas cosas. Eh, sí, lo veis, ¿no? Sí. Una cosa encima de otra. Y puedes crear más todontes como esta cosa. ¿Es práctico? ¿Es mejor? Hombre, estaría suyo que tuviera, es decir, tú, pues mira, un control de pantallas, un control de reloj, un control de Cernet, que lo integrara el mismo chip. ¿Puedes hacerlo? Sí, ¿es eficiente? No, pero como Intel no son capaces de hacer procesos de fabricación nuevos, decentes, pues están tirando a... Te enseño esta cosa, que ya existe en el mercado, pero como te la enseño yo, antes no existía. Bienvenidos al mundo de la piruleta. Está trabajando Intel, que, bueno, a ver, de por sí los procesadores ya tienen varias capas de transistores, ¿vale? Los transistores se... Vamos a ver. ¿Los procesadores actuales tienen varias capas de transistores? Eh, no. No. Es decir, cuando se fabrica un procesador, ¿hay transistores a distintos niveles? Sí, pero ¿hay un transistor encima de otro transistor? Normalmente no. Normalmente no. En esta tecnología puede haberlos. Pero básicamente es como fabricar los transistores por separados y juntas las capitas como un sandwich. Y es lo que hacen. No es un bloque de silicio macizo. Son bloques integrados. Interconectados. Es como el famoso, este bus que utilizan los procesadores de MD, que no me acuerdo cómo se llama, el hiper, no sé qué. Es decir, fabrican este silicio, y montan otro silicio encima, y lo sueldan, y montan otro silicio encima, y lo sueldan. Son como las siels de Arduino, pero no es eficiente. Se crean a varias capas, y por ejemplo, yo que sé, un núcleo del procesador tiene distintos niveles, y los transistores se van comunicando de nivel a nivel. Pero, eso es NAM3D, no es esto. Es decir, el núcleo que está justo encima de esto que pone debug NPK o NPX, no lo veo suficientemente bien, no está interconectado con el componente electrónico que tiene arriba. Tiene que ir por el bus bar, ¿de acuerdo? Por la barra de comunicaciones, que es este bloque gris de aquí, que es donde hay pines de conexión. Entonces, no están interconectados. Es decir, podrían estar en paralelo e interconectados por el chipset, simplemente los hacen apilados. ¿Apilados? ¿Qué es lo que están haciendo? No es NAM3D, no es arquitectura tridimensional, es apilamiento. ¿Como las memorias HBM? Parecido, pero como son componentes que no es lo mismo, porque claro, dices tú, hostia, pero HBM es un salto con respecto a las memorias de la hostia. Sí, ¿por qué? Porque cada capa es la misma que la anterior, con lo cual lo que hace es reparte un ancho de banda enorme entre cada capa por separado. Tú cuando escupes, escupes toda esa ancho de banda, es como coger cuatro mangueras de agua y echar cuatro mangueras de agua en un caño gordo. Es un caño muy gordo, pero realmente cada capa de agua hace, cada garrafa hace lo que puede hacer. Eso es lo que hace el HBM, convertir en un caño muy gordo varias capas. ¿Qué es lo que está haciendo aquí? Pues mira, en una techo agua, en otra techo cerveza, en otra techo fuego y en otra techo cielo. Al final, ¿cuál es el resultado? Ni mojado, ni emborrachado, ni quemado. Una mierda. Lo que propone... Sucio. ¿Cómo vas a acabar? Puto sucio. Con estos nuevos procesadores es poner núcleo encima de núcleo, encima de otros componentes electrónicos, encima de RAM, ¿vale? Bien. ¿Cuál es el problema de las arquitecturas modernas? La disipación. Bien, ¿qué es lo que pasa si tú tienes un sándwich donde un componente interno genera calor y el componente que tiene arriba y abajo sigue generando calor? O lo peor de todo, no disipa calor. Es decir, es un aislante o genera aún más calor. Pues que el núcleo central se va a calentar, que te cagas. ¿Y esto qué es lo que va a generar? Puf. ¿De acuerdo? Es decir, están básicamente anunciando una fisión nuclear descontrolada. Suerte que estamos hablando de silicio y no de uranio. ¿Qué si no? Un sándwich de muchas cosas, de muchos componentes electrónicos, a mayor escala, que están uno encima del otro y se comunican en forma vertical. No. Eso es NAND 3D, de la comunicación. Aquí hay un bus de comunicación periférico. Diferencia, apilamiento a diseño 3D. Son cosas muy distintas. No existe un procesador 3D. Esperemos que todavía no y algún día salga, pero no existe. Aquí, como podéis ver, tendríamos la primera capa, que es básicamente todas las conexiones que tenemos con el PC. Todo esto tiene pines hacia abajo, que son los que conectan directamente con la placa, con los conectores de la placa base. Y esto también tiene pines hacia arriba. No. Los pines están periféricos. Periféricos. Es apilamiento, no es conexión tridimensional, no mezclemos. Es que esa diferencia es como diferenciar la leche desnatada, que es agua con polvos, a la leche condensada, que es dulzura máxima. Es decir, no hay color. No hay color. Es decir, fijaros el salto que ha habido desde las NAND normales a las NAND 3D. Las mejoras en velocidad, las mejoras en longitud de vida, todo. Es decir, el diseño 3D es la hostia. Las memorias HBM, que sigue siendo apilamiento, es esta misma tecnología, es la misma que utilizaban los primeros ARM. No es una mejora, pero bueno, al menos, si todos los módulos son iguales, puedes paralizar cargas. En este caso, como cada capa tiene componentes por separado que hacen cosas, al final van por un busbar. ¿Cuál es el problema? Tienes todas las ventajas de cagarla, y el único inconveniente es que ocupa poco. Entonces, qué puta lógica es esta. Pero bueno, vamos a... Vale, tiene todo un montón de sistema de puntos que comunican con la capa de... Solo la línea gris. Es que, te lo ponen en el gráfico, solo la línea gris. Te estás inventando la puta información, pero bueno, ya es costumbre. Arriba, esta es nuestra siguiente capa. Si os fijáis, hay una pieza gris, y luego están, que sería como el silicio, la capita fina del wafer, y luego los componentes que están diseñados físicamente dentro de esa capita, lo que están litografiados. Apilamiento no diseño 3D Aquí, como podéis ver, está la chicha. Primero tenemos, arriba de todo, un controlador de memoria. Bueno, el típico controlador de memoria RAM que está en nuestro procesador. El procesador es quien se encarga de controlar la RAM, como bien sabéis. Si habéis visto los vídeos en el canal... Puede que aprendáis más si no veis los vídeos de mi canal. Y me refiero siendo Johnny Gentile, es decir... Luego de aquí tenemos un Core Sunny Cove. Este es el gran núcleo, es el Big Core, ¿vale? Este núcleo, de hecho, es un núcleo de décima generación de Intel, de los procesadores actuales que existen en el mercado, ¿vale? Lo que tendríamos en un portátil normal y corriente, si tuviese un procesador Intel, ¿no? Pues este es un núcleo grande de portátil. Y luego estos otros cuatro núcleos pequeños, los Tremont Core, estos de aquí serían como núcleos Atom, ¿vale? Serían núcleos pequeñitos. Aquí es correcto. Los Tremont Core se basan en la arquitectura Atom ligeramente simplificada. Ligeramente. Es decir, es menos eficiente que un Atom. Cierto es que puede funcionar en ciertas cosas. 24 minutos de mentiras, verdades a medias, información confusa y publicidad pagada. Te termino yo la frase. Trifo. Trifido. A ver, si yo el problema está es gente que hace publicidad pagada. Me da igual. El problema está... ¡Hazla bien! ¡Joder, hazla bien, coño! ¡No desinformes! Y lo por todo, yo en mis vídeos, pese a que son productos que yo me he comprado, o sea, los he comprado Torbe, yo los he probado, pongo que es contenido promocional. Porque estoy poniendo un enlace para que compres el producto. ¿Pondré un enlace para que te compres el portátil? Bueno, un enlace de juegos digitales no sé qué, mis periféricos, una línea de tiempo... Ah, no. Ah, no, mira, aquí está. Mi Lenovo Yoga y el Samsung Galaxy E-Book i5. ¿Es un contenido patrocinado? Eh, 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 eh. Aunque esto al final son enlaces de afiliados. Dime... ¡Ah, vale, sí! Aquí está. Eh... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Web-persupuestos-21. ¿De acuerdo? Esto es el ID de NateGentile. Si queréis saber mi ID, yo lo pincho aquí, me genera un enlace, y el mío es más fácil. Tiro para acá, y es tag, Dioscorp-21. ¿Qué quiere decir 21? España. Bueno, ya está. ¿De acuerdo? Para que lo sepáis. Contenido, patrocinado... ¡Y mal! ¡Y mal! ...con mucha menos potencia. Son núcleos que normalmente vamos a encontrar en dispositivos de muy bajo consumo, con procesadores Intel. Y básicamente, aquí tenemos nuestro sistema. Dispositivos de muy bajo consumo, quitando los Notebook y los netbook primeros que salieron, que van con Atom. Cierto es, bueno, núcleo, doble núcleo. Todavía recuerdo mi Atom N220, que solo debía, sigo teniéndolo. Con su gráfica NVIDIA ION. Sistema de procesador híbrido. Dentro de estos cuatro núcleos se van a procesar todas las tareas más sencillas. Entonces, cuando se detecta que una tarea está empezando a saturar uno de estos núcleos, pues directamente se mueve al procesador grande, que es el que se encarga de ella. Esto tiene mucho sentido, depende de lo que hagamos, ¿no? Por ejemplo, si vamos a jugar a videojuegos no tiene ningún sentido, la verdad, porque obviamente los juegos de hoy en día utilizan seis, ocho núcleos y los aprovechan con bastante carga, esperan bastante alto rendimiento. Pero, sin embargo, para cosas como, por ejemplo, navegar con Google Chrome, abrir un programa como Photoshop, por ejemplo, ¿no? Que son cosas que para hacer ciertos retoques básicos, o para hacer ciertas tareas básicas, o para abrir Telegram, Evernote, no sé, programas del estilo Office... Evernote, una aplicación que ya casi nadie utiliza, ¿por qué? Evernote, soy informático, use Evernote, tengo un perfil en LinkedIn. Pues sí que es verdad que este núcleo tiene que meter un chute de potencia extra, que es la que va a permitir que estos programas funcionen al nivel... Oh sí, Evernote, a high consumo, ¿eh? ...de un PC en tiempo real, pero sin embargo hay muchas otras cosas en nuestro Windows que están corriendo de fondo, que pueden ir corriendo en estos núcleos y liberarnos al grande para que pueda hacer las tareas de forma más eficiente. Además, vamos a ver en tiempo real cómo se comporta esto, ¿eh? Que lo más gracioso es que si yo os doy el razonamiento de cómo funciona Windows utilizando esta tecnología Big Glitter que lo hace como el culo, ¿de acuerdo? Yo tengo razón, y Ney Gentile se contradice... Bueno, imaginaos qué es lo que yo os estoy diciendo, ¿eh? Porque las pruebas no me lo están demostrando, pero bueno, yo os lo digo porque es así, porque bueno, soy Ney Gentile y soy una personalista, joder, coño, soy informático. Ahora cuando terminemos de ver el procesador por dentro, veremos cómo se comporta. Pues esto básicamente es la caché, es la memoria que tienen en común todos estos núcleos, que les permite comunicarse los unos con los otros. Aquí tenemos la parte de la gráfica, tenemos la gráfica de generación 11, esto básicamente es la tarjeta gráfica, este es el controlador del monitor, y aquí tenemos el Imagine IPU. Esto básicamente sería como un procesador de gráficos en dos dimensiones, esto está en todas las tarjetas gráficas, pero bueno, aquí pues lo tenemos separado. ¿Tienes que explicarme qué hace cada piecita o qué? Todo integrado dentro del procesador, junto con un módulo de manejo de potencia y bueno, control y debug, nada fuera de lo normal, nada que explicar aquí. Y ahora viene la parte bizarra, divertida, RAM. Sí, o sea, este procesador encima de los núcleos, encima de todo esto, pues tiene una capa con cuatro páginas de RAM. Y encima de esta tiene páginas, páginas. Tío, con lo fácil que es decir apilamiento, y todo el mundo entiende, un hojaldre son láminas apiladas de pan, ¿de acuerdo? Jaldre, ya si es un mil hojas son miles, son cientos que casi llegan a miles, pero... ¡Ah! Cuatro páginas más de RAM. Y aquí encima pues tiene el disipador, y básicamente esto es un procesador híbrido 3D de Intel de nueva generación. ¿A que es súper raro? Es súper raro, ¿no? El procesador... ¡No! Los primeros teléfonos móviles con Android y los teléfonos anteriores, todos iban así. ¡Raro! ¡No! Si te crees la promoción de Intel, pues sí, te puedes decir, oh, es novedoso. ¿Raro? ¿Decir raro? No. Lo raro es tu éxito, tu canal, tú. ¡Joder! Con la RAM dentro y todo, pues es bastante curioso. Porque tú lo dices. Hablemos de los procesadores más antiguos. ¿Cuál es el procesador, si hablamos del ordenador más viejo que te puede venir a la cabeza, cuál es el procesador más viejo y más mítico de la informática? El Z80. El Z80. O el Intel 8800, creo que es lo mismo. El Zilog era un clon del Intel, mucho más barato, un poco más eficiente y eran compatibles. Y ya era un procesador con la RAM integrada. La única caché que había en el ordenador la tenía el propio procesador en el silicio. Y aguantamos con eso un porrón de años, ¿eh? Ahora entendéis por qué a este pavo no le pudo soportar. ¿Entendéis hasta qué nivel llega su demagogia, su pasada de vueltas, su sonrisita falsa medio gasque? Es que lo pierdo. A ver, que lo haga, mira, tontos hoy en todas partes. Tontos hoy en todas partes y ya está. El problema es que hay gente que me defienda este contenido. Es que me lo defiende y me sigue diciendo, no, 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 es que no hay gentiles. Y siempre se lo he dicho. Evil. ¿Algo he dicho que tú me puedas demostrar de que he exagerado? Pues posiblemente lo he adornado o me he exaltado más de la cuenta. Estamos haciendo un podcast y estamos haciendo un contenido divulgativo barra divertido, ¿de acuerdo? Pero, ¿he mentido en algo? ¿Cuántas mierdas le he pillado en este vídeo a este gilipollas? Sí, que me estoy pasando llamándole gilipollas, ¿eh? No me ha faltado el respeto. Joder, pero me está faltando a la inteligencia y lo peor de todo es la gente que le defiende. Es que no por nada. Que el débil me decía, no, no, que el vídeo está muy bien explicado. Que es que el tío se documenta. ¿En dónde? En petardas.com. Porque es que sinceramente, me cago en la puta. Creo que un niño de 15 años, hace 10 años, podía haber hecho un examen de informática mejor que este pavo. Darle a este pavo la credibilidad de... Es un tío que sabe. ¿Qué sabe? ¿Qué sabe? Si no hace ni siquiera un montaje, intenta hacer un efecto y lo hace mal. Es que es el meme del puto perro, de los dos perros. Es el meme. Lo que Nate Gentile cree es que es y su audiencia, lo que realmente es. ¿De acuerdo? Perdón. Lo que cree la gente que es Nate Gentile, el coeficiente intelectual de él. Es que es la hostia, por Dios. Los que estéis aquí en el directo, ¿cuántos estáis ahora mismo? 17 personas. Y es que la cosa va subiendo. Por favor, dignificaros. ¿De acuerdo? Vamos a parar el vídeo por aquí. El podcast sigue, ¿de acuerdo? ¿Cuánto llamamos de podcast? Una horita. Venga, otro podcast largo. ¿Por qué no? Why not. ¿Qué he dicho? Los que habéis estado en el directo, que habéis tragado hasta este punto. ¿Qué he dicho? Que no está correctamente bien explicado y bien contragumentado con respecto a lo que él ha dicho. Es decir, es que no quiero continuar con el comentario. Es decir, hasta que tal lo ha de la cosa. Es que... Ah, joder. Es que me revienta. Me revienta. Es que... No, no. ¿Qué ha habido? ¿Un porrón de comentarios? No. Ah, no. Uno más. Lo que no tengo claro es que si Nate es demasiado listo o tonto o tonto a medias. A ver, yo no puedo considerarlo listo. Porque si fuera listo, intentaría no mentir. O es lo suficientemente listo para tratar por gilipollas al resto de la gente, idiotizar a la gente y luego el día de mañana cuando la gente sea idiota decirme, hacerme caso a mí que ha marcado tendencias. No creo que yo nunca llegue a ese nivel. Pero, por Dios. Evilwison. Es que tienes que comprender que su público no es técnico. Mis cojones 33. Ningún contenido en YouTube de hardware es técnico. ¿De acuerdo? Solo cuatro. Incluso el de Linux Tech, la gente que ve ese contenido no es gente que se dedica al hardware. Porque lo que hace Linux Tech ya se ha hablado y hablado y hablado y hecho en foros como Reddit y otros tantos. Entonces, si haces un contenido para noobs, si haces un contenido para putos noobs, joder coño, esfuérzate en hacerlo bien. Da documentación, da información, intenta educar a la gente. ¿Qué es lo que hace este pavo? Desinformar, decir palabras bonitas que parece que quedan bien, pero cagarse en su legado. Que sí, que le dure lo que le dure. ¡Qué mierda le va a caer! Y bastante gorda. Es decir, yo, si puedo, voy a ser de estos hijos de puta que va a estar chinchando. ¡Te jodes ahora! ¡No estás en la puta mierda! Porque te acostumbraste a la droga y a las cocas. ¿De acuerdo? Porque no es por nada, joder. Es que hay niveles, hay niveles de manipulación y luego está lo que te hace este pavo. Si se pone a sacarle fallos desde el punto de vista muy técnico, no, perdona, no es que desde el punto de vista técnico. Él, cuando va a hablar de una tecnología, empieza a soltar cosas técnicas de otras cosas que no tienen nada que ver y lo hace mal. Y lo hace mal. Si él dijera, hay esto, y solo hablara de eso, bien, correcto, es promoción, ya está. Pero hace un vídeo súper decorado que tú crees que, joder, coño, qué pila de información, cuando lo peor de todo es que está mintiendo. Que me dices, está mintiendo, Adrede, hostia, si no se preparara gráficos y lo soltara de cabeza como lo puto suelto yo, pues entiendo que te puedas equivocar. Y yo emito con cibo que me puedo meter cagadas a cascoporro. Pero, joder, él se lo prepara, él se documenta, él lee un guión, hay un pronter en estos vídeos. Y aún así, dice unas burradas, que es que ni en edición lo corrija posterior y que manda huevos. Que yo muchas veces hago un vídeo, lo estoy editando y me digo yo, hostia, lo que estoy diciendo es una cagada, y lo pongo en texto encima sobre impresión pantalla. Ni regrabo ni hostias, llámame vago. No, pero este tío que va de pro, ¿qué coños es esta puta filosofía de la vida? Pero bueno, puedes entender, claro que le pillas, no, perdona, es que no ha acertado ni una, bueno, dos, tres casos de, llevamos una hora, llevamos para analizar, 16 minutos llevamos una hora y habrá dicho cuatro o cinco cosas correctamente que he hecho, está bien dicho, cuatro cosas bien dichas. Joder, joder, que me lo defiendas, es decir, que tengas los cojones de decirme, Álvaro, has visto el último vídeo de Ni Gentil, ¿eh? Tío, es que lo único que me apetece es cagarme en su pecho, es decir, coger a Ni Gentil, traerle de Barcelona a Madrid, decirle, mira, Ni Gentil, quédate tumbado, que voy a hacer lo que hace Intel con su nueva gama de procesadores, apilamiento, mierda, sobre tu base. Porque, joder, joder, joder. Y es listo porque vive de esto. Vamos a ver, hay gente que vive sin trabajar porque se dedica a la droga. ¿Es correcto? ¿Es legal? Bueno, en este caso sí es ilegal. El caso que hace Ni Gentil es legal. Pues, hombre, yo sinceramente, si yo fuera profesor y he sido profesor, sinceramente, es decir, me cagaría en el pecho de este pavo que está desinformando. Es decir, ¿está para mí a la altura? Vamos a decir, bueno, no. De los antivacunas y gente que no crea en el coronavirus y la gente está generando el 100G, a ver, no está a la misma altura, ¿vale? Porque lo que él está haciendo, como mucho, hace que la gente compre mierda. Y como lo gasta con su dinero y no con el mío, pues mira que se jodan, ¿vale? Porque si son gilipollas, son gilipollas ellos. Pero, vamos a reconocerlo, está generando una generación de idiotas, ¿de acuerdo? Y viendo el directo, el tío, es que, viendo el directo este de Inter, es que hacen esto. Y la gente en plan de, ya lo sabíamos. Si para ti te emociona, ¡uhu! Horro por ti, que tienes el canal más grande, que por eso estamos en tu canal. A ver si nos llega un poco de publicidad. Pero, ¿feedback? El de luego SpecGamer, el pavo. Todo el rato calla, todo el rato sí. Me tapa la boca porque no quiero decir nada. Porque como diga algo, voy a soltar semejante burrada que me echan de aquí y me banean. Y claro, me interesa la promo. ¿De acuerdo? Entonces, tiene más de un millón de seguidores, ¿vale? Y influencers de palo, que dicen que el coronavirus no existe, tienen millones de seguidores en Instagram. ¿Y qué? Que tenga millones de seguidores quiere decir que automáticamente lo que está diciendo está correctamente dicho. Es decir, ¿estamos defendiendo que la popularidad de una persona ratifica su información? No. La única persona que explica mejor es Hardware 360. Y yo te digo, Sergio, creo que se llamaba. Hardware 360, dentro de lo que cabe, es un pavo que habla de noticias. Y como mucho te pone contexto y tal. Y cuando tiene que hacer un vídeo explicativo de cómo funciona la arquitectura de procesadores, el tío se lo curra y los documenta. Y habla específicamente de ellos. Y es un vídeo aparte de sus vídeos de noticias. Y lo hace bien. Gráficos más cutres, gráficos un poco más... Va a salir del paso, pero hace una representación mucho más fidedigna y de una explicación que dices tú, hostia puta. Está muy bien. Los vídeos que hizo con respecto a cómo funcionan los procesadores, las gráficas nuevas AMD, las Big Navi, con respecto a que permiten tener RTX sin tener núcleos específicamente RTX, está muy bien explicado. Y si vas viendo los otros vídeos que he hecho esto, es que tiene coherencia. El vídeo en el Gentile es que lo peor de todo es que ves este y ves otro el día de mañana que tiene que promocionar otra cosa y es que se cagan su propio legado, se cagan en el pecho. Es que es muy jodido, tío. Le pagan por anunciar productos. Joder, es que aunque no le paguen, es que en el Gentile ya hacía esto de antes, que es que no es la puta primera vez. Y lo peor de todo no es que le paguen, es que posiblemente no le habrán pagado, le habrán regalado el portátil y dice, habla de esto. Y el tío habrá dicho, cojonudo, hago el vídeo, vendo el portátil, porque yo me sigo quedando con mi Zinca, que es mejor portátil, el Zinpack Carbon que tiene, comparado al Samsung este, es una puta mierda, y el Samsung este cuesta 800 pavos porque es súper finito, pues no es por nada, lo vende por 500 por Wallapop, y mira, son 500 cucas que se ha quedado. ¿Le han pagado por la promoción? No, pero le han dado un producto. ¿Quién? Intel. Cosa que él dice literalmente cuando es Samsung quien fabrica el dispositivo. Así que, para entender todas estas mierdas que a mí personalmente me tocan bastante los cojones. Antes un compañero comentó el tema este de que la página de Chapuces Informático es como el centro de los bulos y la desinformación. Y es cierto, es una página que vive de rumores. Y el problema este es que no haya una filtración, un rumor es eso, un rumor, no te lo tienes que tomar ni como una posibilidad. No, es un puto rumor. Es decir, es un gilipollas que ha puesto algo en un foro chino y tira millas. Entonces, ¿es algo bueno, es algo malo? No, simplemente hay que saber que es un rumor. De ahí a la realidad hay mucha distancia. Pero es un canal que vive de eso. Es decir, creerte que lo que viene, en Hardware 360, es relevante, si no es una nota de prensa, es... Joder, igual que hay páginas como Nikon Rumors, Micro 4.3, Micro 4.3, te digo, Rumors, y todas estas páginas, y Canon Rumors y tal, pues Hardware 360 debería ser Hardware Rumors, pero se llama Chapuces Informático y, entre comillas, pues, es un Chapuzas. Pero funciona y genera visitas y tal, y cojonudo, y la gente que tiene dos dedos de frente sabe cuando entra a esa página web que lo que va a ver es 50% de información, 50% de desinformación, pero al menos ellos lo que hacen es representar los rumores. Ya está. Cierto es que muchos de sus moderadores son unos pro-Intel a muerte y borran un porrón de comentarios cuando hay noticias donde demuestran de que no es tan cierto lo que la gente decía, pero vamos a reconocerlo. Ya hay lo que son los moderadores. Realmente, el tío que hace los post no hay tanta guerra de bandos, y eso hay que entenderlo. No te sabrá de programación, pero cuando hizo el especial sobreclocking, creo que fue la Euskal, dejó mucho que desear. Dejó mucho que desear, es que yo estuve ahí. ¿De acuerdo? Y el tío que llevaba... Bueno, coño, estaba aquí antes. 360 Nat, OC Extreme, está aquí en el directo, y él es el pavo que hizo con él, el OC. Y literalmente es que el tío básicamente era como una voz en off de lo que Nate le estaba diciendo. Oye, bueno, 360 Nate, para diferenciar de Nate Gentile a 360, le está diciendo, estoy haciendo esto, y el otro, bueno, ahora vamos a coger la placa más y vamos a hacer esto. Sí, era la voz de narrador, pero no tiene ni puta idea. Es decir, ya está. Es decir, su conocimiento es muy básico. Muy básico. Hardware 360 es mejor divulgador, por lo menos trabaja e investiga. A ver, que el tío trabaja en tema de inteligencia artificial e investiga en tema de inteligencia artificial, sí. ¿Vale? Es inteligencia artificial, pero no tiene que ver hardware con inteligencia artificial. Cierto es que el hardware te facilita el acelerar el cálculo de inteligencia artificial, pero él hace un buen contenido porque le gusta y se esfuerza, cosa que Nate no. Nate tiene unos guionistas que le pega unos guiones, se pone delante de la cámara, saca su sonrisa de medio pelo y lee, y lee, y lee burradas y se la suda porque como, es como, como buenas fuentes. Le dan un guión y lee lo que viene, el pronter, le quitas el pronter y bueno, jajaja, es esa, ¿verdad? jajaja, yo no sé. Sinceramente, yo no me fío de ninguno, es lo mejor buscar la info por ti mismo porque esa gente, al ser seguida por mucha gente, puede tener intereses. A ver, no es tanto el hecho de que tenga o no intereses cuanta gente siga, es cuestión de que, yo digo, hardware 360, pues, puede tener intereses porque tiene un canal, quiere ganar dinero con el canal y quiere que le patrocinen y evidentemente tiene que hablar de noticias y se ha notado cuando ha recibido un producto de Intel y lo ha dicho y no se ha cortado y evidentemente no ha ido tan a degüello porque no es tan grande como para ir a degüello porque tienes que ir con las marcas y dices tú, joder, vale, hace un contenido promocionado no menosprecies la competencia o arquitecturas diferentes porque aquí está cascándole a RIS cosas que no son. Entonces, es jodidamente tóxico, jodidamente tóxico. de programación se sabe perdón por repetir, no pasa nada. Seguimos con el vídeo porque es que no hemos terminado, no hemos terminado, no hemos terminado, nos queda el tercio final porque aquí es donde se demuestra de que este pavo es tonto con todas las letras, con todas las T's, con todas las O's y con esa maravillosa N. Ya os lo dije que era curioso. Ahora, toda esta teoría es fantástica, suena todo muy bien, muy divertido, pero ¿qué tal funciona? ¿De qué es capaz este portátil? Pues vamos a echar un ojo. ¿De qué es capaz o qué destaca este procesador? ¿El portátil? Puede destacar por otras cosas, pero bueno, no vamos a hablar del tema. Bueno, pues antes que nada creo que es importante comentar que esto no está sponsorizado por Intel ni nada por el... ¡Olé! ¡Olé a la demagogia! ¡Oye! ¡Que me llama Intel! ¿Cómo sabéis mi número? Bueno, pues es que te quiero regalar un portátil. ¡Coño! ¿Cómo que me quiero regalar un portátil? ¡Hombre! ¡Claro! ¡Pruébalo! ¡No sé qué tal! No está sponsorizado en el mismo vídeo. ¡Hostia! ¡Los huevos de este pavo! ¡Los huevos de este pavo! ¡Por Dios! ¿Se ha sacado merchandising de promoción de Intel? ¡No está sponsorizado! ¿Dónde has comprado ese puto Lego? ¿Dónde has comprado ese puto Lego? ¡Por el amor de Dios! ¿Tú crees que somos tontos? Es que esta perla, cuando la vi en su momento, es que se me hincharon los huevos en plan de... ¿Tú crees que somos tontos? ¡Sí! ¡Tontos! Este vídeo no está sponsorizado. Tilo, o sea, realmente... Creo que estaba claro si no hubiese dicho este vídeo está patrocinado por Intel, pero bueno, no... No está patrocinado, que lo sepáis. ¡Intel me regaló un portátil! No está patrocinado por Intel, pero está hablando del portátil que me han regalado y estoy pensando en la Mercedes y en la Intel y estoy explicando cómo funcionan los nuevos Intel. No está patrocinado por Intel ni por Samsung, no está patrocinado. ¡Por Dios, que le borren el canal! ¡Que le borren el canal por incumplimiento a las normas! Si haces un contenido patrocinado, lo tienes que decir. Si haces una review de un componente que se puede comprar y pones un enlace afiliado, lo tienes que decir. Tiene que aparecer el puto textito ahí abajo. Ahí abajo lo tiene que poner. Ahí abajo. Vídeo con contenido patrocinado. Y lo único es que tiene los putos huevos. ¡Los putos huevos! Es decir, no está patrocinado. ¡Por Dios! Quiero que este contador que pone 289 dislikes crezca. Crezca al menos... ¿Cuánta gente estamos en el directo? ¡17 personas! ¡17 más! Venga, que llega a los 300. ¿Qué es que se lo merece? ¿Qué es que hay que ser gilipollas? Venga, llega a los 300. Espera que recargo. ¡Yiii! Nos faltan 8, por favor, chavales. Mojaros. Mojaros y darle un dislike. Porque hay que ser hijo de puta. Mírale qué carita me está poniendo. Pero este pavo es incompetente. Este pavo se mea en su propio legado. es que se caja en su audiencia a niveles overpower. ¡No está patrocinado! ¡Ay, Dios mío! No está inteligente sin la madre que le partió al hijo de puta. ¡Ay! Todavía cae la última hostia. ¡Ay! Es como que critican a Kirgimenes. ¿Cómo que critican a Kirgimenes? ¿Qué le patrocinan? A Kirgimenes los alienígenas. ¡Me cago en la puta! A Kirgimenes los patrocinados. Por favor, venga, otra vez. Voy a refrescar. Venga, haberos mojado. Venga, por un poco. Por este corazoncito mío. Por favor, venga. 300. Venga, 7 más. Vamos, por favor. Venga, por el amor de Dios. Sí, que es una putada. Venga, os espero. Si estás con el móvil, salir del vídeo, ir al The Net Gentile, buscarlo. Venga, te lo estáis buscando. Venga, por favor, venga. Por favor, por favor, por favor, por favor. Es decir, este pavo se merece una buena hostia. A ver, que somos 18 tíos, que no, no le va a doler. De 26.000 me gustas, que tenga 300 me gustas, es un 0,1%. 100%. ¿De acuerdo? Se la va a pelar. Pero por el amor de Dios, por lo que habéis visto, por la puta hora que llevamos de directo rajando sobre este tema. Este tío, gilipollas. Es decir, no, perdón, no es que sea gilipollas, os trata a vosotros, a su audiencia, a vosotros, seres humanas, como subnormales. Es que, joder, 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 joder. Vamos a ver cómo va. Bueno, vamos subiendo, vamos subiendo, venga. Seguimos un poco con el vídeo, a ver si cuando termine este vídeo mínimo llega a las 300 dislikes. Porque joder, joder, no está patrocinado. Perlita, ¿eh? Perlita. Ahí la ha cargado Photoshop, le ha costado un poco, la verdad le ha costado, no ha sido inmediato, pero bueno, al final. Ahora el máximo, pero... Espera, que ha habido un salto, que ha habido un salto de tiempo, ha habido un salto de tiempo. Claro que, como, creo que se dejó un teléfono, dejé yo verlo. ¿De qué es capaz este portátil? Pues vamos a echarle un ojo. Bueno, pues antes que nada, creo que es importante comentar que esto no está sponsorizado por Intel, ni nada por el estilo, o sea, realmente, creo que estaba claro si no hubiese dicho, este vídeo está patrocinado... Está claro que eres tonto, punto, ya está. ...por Intel, pero bueno, no está patrocinado, que lo sepáis. Vale, la idea de este portátil, por lo que entiendo, es que sea un portátil hasta un cierto punto premium, ¿no? De resolución de pantalla tenemos 1080p, ay, yo pensaba que era más, pero mira, es 1080p, la verdad que... es un monitor muy bonito, tiene muy bonitos colores, es un monitor IPS, hace los estándares de los IPS, pero claro, pensé que iba a ser 4K, porque el puto portátil cuesta casi mil pavos, para ser un procesador con un solo núcleo, entonces es como en plan de... debería de ser premium por el precio que tiene, y no. Es IPS, y bueno, como podéis ver, para navegar, para todas estas cosas, va genial, o sea, YouTube, etcétera, todo lo que esperas de un ordenador básico en 2020, pues funciona correctamente. Pero lo curioso es que si nos vamos aquí, por ejemplo, al administrador de tareas, pues veréis que tienen 5 núcleos, ¿no? Tiene estos 4, y luego este. Aquí ha habido como un pico súper alto, y estos están como más tranquilitos. Esto básicamente es porque estos 4 de aquí, que estáis viendo, 1, 2, 3, 4, estos son los small cores, los núcleos pequeñitos, los atom, para que todos nos entendamos, y este es el grande, de hecho, esto lo podemos ver en tiempo real, cuando, yo que sé, hacemos algo, como por ejemplo, yo que sé, voy a abrir un vídeo, vale, mirad aquí que, por ejemplo, ahora estoy reproduciendo un vídeo en YouTube, si no interactúo con la interfaz, no hago absolutamente nada, pues este núcleo baja, ahí, fijaros que baja bastante, bastante su actividad, y sube, y baja, son los otros los que no hacen nada, vale, toda la teoría que le ha contado, que los Big Little están muy bien, porque aplicaciones sencillas, se ejecutan en los núcleos pequeños, vale, eso solo pasa en Android, porque es Linux, vale, cuál es la cuestión, es que, como Microsoft, es incapaz, de gestionar eso, por culpa de Intel, porque, ¿sabéis cuál es el primer procesador, que utilizaba una arquitectura, parecida a Big Little, sin ser Big Little, sin ser cumpliendo el estándar? AMD, ¿de acuerdo? Todo este vídeo, se podía sustituir, así, Intelim piensa, ganando AMD, imitando AMD, ¿de acuerdo? Cuando salieron los procesadores FX, eh, a ver si, 8 core, a ver si sale, vale, no, no eran los bulldozer, eran los siguientes, creo que eran excavator, 8000 y pico, como eran los Intel Core la MDFX, esto eran 8.350 vale, 8.000 8.350 vale, esto era la 8 Core P... ¡Mierda! No encuentro el gráfico de mente porque aquí solo te plantan 4 núcleos bueno, básicamente estos procesadores de 8 núcleos que vendía MD que era así como lo promocionaba el primer procesador de 8 núcleos no sé qué, tal, realmente no era un 8 núcleos Me explico. Era un procesador que en vez de utilizar la tecnología de Intel del tema del hipertrading, que es lo que actualiza actualmente MD, su variante del hipertrading, básicamente eran, voy a poner el escritorio, mi careto, eran procesadores de 8 núcleos, pero 4 de ellos eran complejos, digamos que serían procesadores modernos, y otros 4 núcleos eran lo mismo, pero con instrucciones capadas. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el problema? Digamos que era un procesador donde 4 núcleos eran listos y 4 núcleos eran tontos. No eran arquitecturas distintas, seguían siendo x86, pero tenían menos instrucciones, y estaban integrados dentro del mismo, es decir, aplicaciones sencillas podían ejecutar 8 procesos nativamente a la vez, pero aplicaciones complejas podían ejecutar 4 a la vez y 4 no. Bien. Esto evidentemente en aquel momento hizo un daño a Intel de cojones. Entonces Intel forzó, gracias a sus actualizaciones y el tema del hipertrading con respecto a cómo gestiona Microsoft los procesos, al hecho de decir una cosa. Mínimo común múltiplo. ¿Esto qué quiere decir? Todos los procesadores se comportan por igual, todos los procesos, cualquier proceso puede saltar a cualquier procesador de manera indistinta, y si un procesador es más listo o es más tonto, todos van a funcionar como el más tonto, a tomar por culo. Con lo cual este 8 core, maravilloso, revolucionario, se convirtió en una tostadora, porque no eran 4 núcleos listos, 4 núcleos tontos, eran 8 núcleos tontos. Por eso este procesador rendía como el culo, como el puto culo. ¿Y esto en qué momento Microsoft lo tuvo que cambiar? ¿Cuándo salieron los C-Dripper? Porque volvemos a repetir, los C-Dripper eran chipsets, varios chiplets de 4 núcleos a la vez. Y claro, el problema este es que el boost de comunicación entre chiplets distinto era muy lento en aquel momento, en la primera generación. Con lo cual, básicamente, al ser tan lento, era como tener la mitad de núcleos, literalmente. Es decir, cogías un procesador C-Dripper de primera generación, en una versión de Windows Server, bien, ejecutabas un benchmark de CPU, y era como directamente rendir la mitad. Ejecutabas el mismo hardware en un sistema operativo Linux y rendía el doble. A tomar por culo. Y tuvieron que hacer una cagada muy gorda para arreglar ese problema en Windows. ¿Y de dónde nace ese problema? De este procesador. De este puto procesador. Del 8350. Porque a Intel se cagó patitas abajo cuando se costó un procesador de 8 núcleos a 4 GHz y pico. Se cagaron patas abajo. Pero, 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 vamos a reconocerlo, que no era una buena idea. Y aquí Intel, y aquí MDMIM, tío. Porque te lo vendía como 8 núcleos. Que si eran 8 núcleos completos, sí, pero no iguales. 4 de un tipo y 4 de otro tipo. Con lo cual, perdieron una demanda donde la gente que pagó esos 8 núcleos podía reclamar la mitad del dinero que le costó el procesador. A saber quién tiene la factura de aquella época y demás. Y esto fue en Estados Unidos, pero bueno, perdieron un juicio con respecto a esto. Entonces, hay que entender que esta tecnología de Big Little ya existía hace mucho. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Y esto quiero explicarlo con el vídeo que ni Gentile no ha sido capaz de explicarlo. ¿Qué está haciendo Windows con estos procesos? Una cuestión muy simple. Windows, lo que dices, bueno, para que estos procesadores, porque, ¿cuál es el problema que tienen los Atom con respecto a procesadores más eficientes? Son lentos cargando. Tienen muy poca caché. Tened en cuenta que la caché es como la piedra angular del procesador. A más caché, más rápidos, más eficientes. Que tengan más instrucciones, si las aprovechan, mejor. Pero con que tengan más cachés ya ganan mucho. Tú coges un Intel Atom, le pones varios megas de caché y ganan un rendimiento que se te va de las manos. Eso sí, la caché es cara. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos Windows ahora? Es cuando se ejecuta una aplicación por defecto, sea la aplicación que sea, va automáticamente al procesador más potente. ¡Pum! Al arrancar. De esta manera, ¿qué consigues? Que arranca rápido, carga los gráficos, carga la información. Que normalmente, cuando ejecutas una aplicación, el Office, el mayor consumo de CPU es en el arranque. Y vamos a decirlo, hasta ahí es una solución aceptable. Y aquí lo ves. En este puto vídeo de Gentile lo ves. Pero él no se da cuenta de cómo funciona. Porque es tonto. Entonces, Windows, cuando arranca un proceso nuevo, lo ejecuta únicamente en el procesador potente. Si hay dos núcleos potentes, pues los dos núcleos potentes. Lo ejecutan el potente. Para luego, cuando baja la carga, si el potente está un poco saturado, descargarle de potencia. Es decir, este portátil no es que llega a las 10 horas de batería, no solo porque tenga una batería enorme, porque tenga cuatro núcleos tontos y uno listo. No. Es porque tiene un núcleo listo. Y los otros cuatro están para aplicaciones más secundarias. Si tuviera dos núcleos listos o cuatro núcleos listos, consumiría lo mismo que un portátil con los mismos miliamperios de batería. Es decir, es eso. Tiene menos núcleos listos. Eso sí. No le pidas, chicha. Pero es mucho más rápido que un ordenador con Atoms. Claro, las aplicaciones cargan rápido. Y luego, para usar la TDA, como son cambios pequeños, pues lo puede asumir el procesador o se lo va intercambiando entre los Atom. Pero no funciona de la misma manera que funciona. En ARM, las aplicaciones sencillas ya dicen, oye, yo soy un proceso sencillo y no tengo prisa. No necesito una interactividad instantánea como la pantalla. A mí ejecutame en el procesador tonto. Y se ejecuta en el procesador tonto y ahí se queda. Y va cambiando, y va escalando. Puede ocupar más núcleos, menos núcleos, pero no sale del todo. Nunca va al listo. Son los videojuegos, las aplicaciones tal que dicen, eh, yo estoy pidiendo instrucciones que son de ARM de A15. A mí ejecutame en el A15. Bueno, vale. Uy, se me ha apagado el foco. Eso es lo que aquí en Illentile no está explicando y creo que es jodidamente importante. ¿De acuerdo? Es la gran puta diferencia. Y fijaros en el video, como los otros, como mucho, si este carácter está más saturado, empezan a coger un poco más de carga. Porque están cogiendo las cargas que no consumen tanto de este. Pero cualquier cosa que hagas, donde se va a ver es en este, no en los demás. De vez en cuando repunta con algún pico porque he dado alguna aplicación de fondo haciendo alguna cosa. Pero en general este núcleo pues está bastante tranquilo. Y todos estos otros núcleos pues están trabajando para, bueno, recibir los datos de internet, descodificar el video y reproducirlo en pantalla. Si ahora pongo pausa el video, bueno, veis que todos los núcleos estos prácticamente bajan a cero. Posiblemente más por los consumos de RAM, los consumos de antena Wi-Fi, pero la reproducción de video o cuando abriste ese navegador antes de abrir el video, el consumo de los procesadores era tres cuartas partes del mismo. Pero bueno, que el tío busca manera de justificar su argumentación de mierda. Que está mal la argumentación, pero bueno. También baja un poco, pero sigue teniendo sus picos para hacer sus cosas. Mira, mira. Y todos estos... Sus picos, eh. Bajan bastante. Picazo, eh, al 100%. Estaban reproduciendo el video, digamos, ¿no? Y sobre todo me hace gracia si lo subimos a 4K, ¿verdad? Nosotros ahora reproducimos este video en 480, a ver qué pasa. Ahora, ver qué aplicación está corriendo en cada núcleo del portátil, eso realmente no es posible. No, no es posible verlo de la manera que tú crees que funciona. Pero lo estamos viendo. Cuando ejecutas una tarea, ¿cuál es el que salta? El potente. El problema está que tú estás defendiendo una argumentación que es contraria a la realidad y a las pruebas empíricas que estamos viendo. Si te explican cómo funciona Microsoft, que no depende... Vamos a reconocerlo, esto no es un problema de Intel. Es una cagada de Intel de haber presionado a Microsoft para que funcione de la manera que funcionó porque en aquel momento le convenía. Ahora se lo están comiendo con papitas. Porque sí, la idea de un procesador Big Little en un portátil está bien. Está de puta madre. ¿Cuál es el problema? Que a día de hoy Zen... Joder, solo me quedo en foco. A día de hoy Zen te está dando el consumo de un Atom con la potencia de un Intel i7. Con el consumo de un Atom. ¿Cómo vas a competir con eso? ¿Poniendo toporro cientos núcleos Atom? ¿Veis decir que tengo el procesador de 20 núcleos? Intel van por ahí. Y tener en cuenta que este procesador está fabricado con el proceso de fabricación de 10 nanómetros que daba fallos. Por eso es un chip tan pequeño, tan poco potente, tan poquita cosa. Pero es caro de cojones, ¿eh? Muy importante ese dato. Porque lo que se reparte entre los núcleos del ordenador realmente no son programas, son hilos. ¿Vale? Los programas tienen varios hilos. Varios hilos de ejecución. Threads en inglés. Y son estos threads realmente lo que se va a repartir entre núcleos. Y realmente tampoco estaríamos ejecutando... Aquí es falso. Porque está mostrando los hilos. Es decir, los Intel Atom son cuatro núcleos mono-hilo. No estamos viendo... Si tiene cuatro núcleos reales deberíamos estar viendo ocho hilos. Si fuera un dual-hilo de... Si fuera un hipertrading, que no lo son. Igual que este procesador Skylake es mono-hilo. No tiene dos. No estamos hablando de un procesador de 10 núcleos. Vale, sé claro. Esto que suelo con la luz del portátil. ¡Ah! ¿Entendéis? Es decir, ¿entendéis por qué a mí este pavo? Es que... Me saca de quicio. ...todo el rato en un mismo núcleo. Sino que los programas van cambiando constantemente de núcleos. Pero la idea de... Ojito, que esta luz es la única que hay de la pantalla. Yo ahora apago la pantalla... ¡Eh! Y oscuridad. Bueno, un poco del teclado. ¡Ping! De todos modos, es que cuando un programa realmente necesita chicha, se va por el núcleo 5. Y cuando no tanto, pues se va por los otros núcleos. ¡Nu! 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 Que simplemente, pues estamos descargando información del wifi y reproduciendo el vídeo. Si os fijáis, los consumos, es decir, vale, los consumos del sistema operativo siguen siendo los mismos. Tienen casi la misma carga que tenía antes. ¿Qué es lo que pasa? El vídeo, que es lo más... La decodificación de vídeo, que es un poco lo más CPU dependiente. Como ahora es 480, está incluso por debajo de los consumos de los recursos del sistema. Cuando antes estaba consumiendo más ancho de banda, sí que estaban un poco más altos, pueden tener algún picazo, pero eran un poquito más altos. Pero sí que el núcleo principal estaba a veces al 100% reproduciendo un simple vídeo. Entonces, ¿qué es lo que me está más demostrando? De que las aplicaciones que se ejecutan en los núcleos tontos no son las aplicaciones sencillas, son las cargas del sistema. Es decir, Windows va en los Atom, porque Windows en un Atom se mueve en puta madre. Son las aplicaciones que abre el usuario las que se ejecutan por defecto. Y si se vuelven aplicaciones que pueden ser muy CPU subdependientes, es decir, pues el sistema operativo lo pasará. Pero a posteriori. En el navegador, y como podéis ver simplemente... Aviso, llegamos a un punto que no he visto antes, con lo cual aquí puedo realmente ofenderme, que esto ya lo había visto y ya sabía por dónde iban a ir las cosas. Así que, ojito. Son los cuatro primeros núcleos los que están manejando la carga de esta ventana de... No, melón, no, puto al revés. Ponlo en 1080 y vas a ver cómo este... Ponlo en 4K y vas a ver cómo este está... Y estos están... Bueno, algún piquito más, porque claro, no es lo mismo el ancho de banda. Los megas que consume de tráfico de información. 480 que 4K. Pero... ¡Oh, Dios mío! De Google Chrome realmente, ¿no? De la reproducción del vídeo. Esto justamente es lo que permite que se ahorre energía, ¿no? Porque estos cuatro primeros núcleos consumen mucho menos de lo que se consumiría en un portátil normal con núcleos de alto rendimiento. Pero realmente para reproducir vídeo no hacen falta. ¡Sí hacen falta! Es el que lo hace todo. Es para mover el sistema operativo con los cuatro núcleos de bajo rendimiento, pues vale. Pero claro, si solo tuvieras los cuatro núcleos de bajo rendimiento, tendrías un puto netbook de mierda que abriendo una aplicación sería súper pesado. El que tengas un núcleo potente es para esas aplicaciones que no son el sistema operativo. Tu planteamiento es al revés que la realidad empírica que tú mismo estás enseñando en el vídeo. Y que la gente me defienda a este pavo. Que la gente me defienda a este pavo. Y aquí comenta The Crow. Tampoco hace falta insultar por muy mal que te caiga a este pavo. No, es que yo no insulto porque sea idiota. Es que le llamo idiota porque es idiota. Ahora, si subimos la calidad del vídeo a 4K, la cosa va a cambiar bastante, ¿no? Porque el 4K sí que empieza a pedir más recursos. ¿Sabes qué pasa? Tengo curiosidad. Esto no lo he probado para nada, ¿eh? Fijaros ahora que cuando... Vale, empieza a consumir el caché y tal, se estabiliza. Y estos son picos por el consumo. Pero ¿cuál es el que se pone cachondo? He subido el vídeo a calidad de 4K, pues todos los núcleos se están usando mucho más. Incluso estamos utilizando el núcleo potente para reproducir el vídeo. Esto es otro... Siempre has estado utilizando el núcleo para reproducir el vídeo. Siempre has estado en el núcleo. Lo único es que tú crees que va al revés y haya tus huevos. Y explícalo como quieras. Vende la moto a quien sea. Estás puto mintiendo. Y lo peor de todo es que te estás dando cuenta, según vas haciendo el vídeo, que no está patrocinado. Vaya... Bueno, es que funciona así. Es como miar. Me maltrataban. Truco también, ¿eh? Si algún día tenéis poca batería en el portátil, bajad el vídeo de calidad. 480. ¿Tienes un problema de batería? ¿Quieres mejorar el rendimiento? Bájale el brillo al mínimo. Vas a ver cómo la batería se estira un porrón más, ¿eh? De batería. Del brillo. De la retroiluminación de la pantalla con respecto al consumo en vatios. Es muy heavy, ¿de acuerdo? Es decir... Nate. 1080, algo por el estilo, bajando a 1080, si es que lo estáis viendo en 4K, o bajando a 480p directamente, para que el portátil consuma menos batería. Esto es un pequeño... Ay, Dios mío. Esto es como la profesora mía de informática que me dijo... Esto es una letra real. Esto lo he contado en el podcast. Algunos de los que están aquí ya la habrán escuchado. De acuerdo, yo estaba estudiando el módulo de comercio y marketing, ¿de acuerdo? Y era en esa época pretérita del año 2000, cuando... Bueno, creo que era antes del 2000. Empecé en el 99, terminé en el 2001 en módulo, porque son dos años y pico, son dos años. Entre año y medio de clases y luego medio de prácticas. Y fue de esto de... Niños, ¿tenéis vuestros ejercicios en el disquete? Sí, coger el disquete. Que me ha enseñado un amigo, esto no lo dijo, pero dijo, os voy a enseñar una cosa nueva. Mira, ir a abrir mi PC en Windows 95. O 90... Creo que tenemos 95 en el momento. Meter la disquetera, botón derecho o, bueno, como decía, menú contextual, ¿de acuerdo? Que era botón derecho. Ir a dar formato. ¿Vale? ¿Veis la información tal? Elegir dar formato lento y veréis cómo va haciendo cosas y no sé qué. Y así de esta manera volvéis a limpiar el disquete, de esa manera lo podéis reutilizar, es más seguro, porque la información queda limpia. Claro, en este momento, yo me levanto. Primero le digo a Ross, un amigo mío, y podcaster conmigo en Malditos Bastardos, le digo, tú no hagas nada. Y dije, no la has tapado. Dije, no la has tapado. Cuando más o menos levanto un poco, yo estaba al fondo de clase, yo paraba a conectarme a Napster y este tipo de cosas, porque tenemos internet allí. Con Redbus, Redbus, ojito. Y la pava decía, mira, y yo cuando veo que más o menos todos los alumnos están ahí, yo me levanto y pregunto, profesora, ya que casi todos los alumnos de clase acaban de borrar el ejercicio de final de curso a un mes y medio de terminar las clases, del menos el primer año, ¿nos vas a aprobar automáticamente a todos? Y la tía dice, no, hombre, si vosotros tenéis dos disquetes. Yo me bajo y de repente se empiezan a levantar los alumnos, los listos y guapos de clase. No, 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 eso lo tienen los de grado superior. Los de grado medio solo nos dejan tener un disquete. Porque los de grado superior tienen un disquete que se queda en el aula y otro disquete que se llevan a casa. Pero como los de grado medio somos subnormales, solo podemos tener un disquete, no vaya a ser que llevemos un virus al aula. Era por eso, ¿eh? Claro, yo me empiezo a descopollar porque la tía diciendo, ay, que estáis usando el disquete, ¿dónde está el examen? La práctica. Ay, darle a cancelar, darle a cancelar. Y la tía yendo de ordenador a ordenador y yo literalmente despollándome. Y el colega yo girando mi monitor de tubo de 14 pulgadas diciéndole, mira, aquí mi puta práctica con mi diseño de cómo funciona, puto Glassnob, con mi marketing, no sé qué, mis diseños de paquetería, pa, 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 pa. Y el colega igual, es decir, los que me hicieron caso esos fueron los únicos que no perdieron la asignatura. Al final aprobo a todos. Bueno, a mí no. A mí me quiso suspender la asignatura porque evidentemente dijo que yo la había hackeado el ordenador a través del cable bus, que yo evidentemente estaba desconectado de red porque la tía decía que yo era hacker. Claro, como yo reparaba los ordenadores de los profesores, yo era más listo que los profesores. Y me echó de clase. Claro, evidentemente yo me salí de clase dando palmas y descojonándome. Fui a dirección, amigo yo del director, porque ya la liaba ya en primaria y en secundaria como para que no me conocieran. Y aparte, siendo yo el que hace la revista del colegio, el que reparaba el ordenador del director y de la junta de evaluación, pues evidentemente me conocí a todos los profesores. Entonces, he sido un poco mala perdida. Con lo cual le conté la anécdota y el tío diciendo, pues no, no será para tanto. Me he estado descojonando, tía. Es que, vamos a ver, que se notaba que ese día, eso se lo había enseñado una amiga el día anterior. En plan, chati, te voy a enseñar a formater un disquete que es súper práctico. Claro, vine a clase de lista. Y a mí es que las listas me sacan de quicio. Y este pavo, ¿qué me parece? Un puto listo, pero un puto listo mal. ¿Qué os ha parecido la anécdota? ¿De acuerdo? De cómo me expulsaron por primera vez de clase sin realmente liarla, porque realmente no la lié. Bueno, una vez sí la lié, me cagué encima. Era muy pequeño, 6-7 años, andaba muy mal, me vino un retortijón y es que me fui, pero me fui a lapearme la mierda que tenía en todo el culo en los pantalones. Y es que me cagué encima en clase, no sé, con 8 o 9 años. Andaba muy malo. Es decir, no sé si tenía un trincazo o no sé. Yo me acuerdo de que me cagué en clase, se montó una peste, porque se fue en plan de, va, voy a saltar un pedete. Con pegatina y todo, y fue espectacular. Así que, por favor, contarme qué os ha parecido la anécdota. Porque está al nivel de la de este pavo. Está al nivel de la de este pavo. ¿De acuerdo? Aplauso, no se me hace más. Unos trucos que se van aprendiendo. Y aquí lo estáis viendo de forma directa, además, ¿no? Que en Reproduciendo a 4K, el núcleo principal es el que se está ocupando ahora de reproducir el vídeo, no tanto los núcleos pequeños. Vamos a abrir Photoshop. Fijaros que cuando abro Photoshop, todos los núcleos empiezan a trabajar al máximo, pero finalmente nos quedamos trabajando en el núcleo principal y los otros cuatro núcleos más débiles bajan de golpe en cuanto a uso, ¿no? Voy a coger, por ejemplo, esta imagen. Ahí la ha cargado Photoshop. Le ha costado un poco. La verdad, le ha costado no ha sido inmediato. Pero bueno, al final ha funcionado. ¿Por qué no? Nos enseñas el consumo de procesos y vemos como los otros quitando el pico de ancho de mando de consumo del acceso al disco duro y cuatro cosas han vuelto a la normalidad y es el procesador gordo, el eficiente, que está haciéndolo todo. Pues aquí, vamos a ver, por ejemplo, voy a cambiar de color el cielo. Yo qué sé, me invento, ¿eh? Y voy a meter blur a toda esta parte de abajo. Es que realmente, realmente para Photoshop yo creo que este portátil podría servir tranquilamente. O sea, no. A ver, el Photoshop existe desde... antes de Windows, ¿vale? Es decir, cualquier mierda puede funcionar con Photoshop. Más rápido, menos rápido. Archivo más pesado, menos pesado. Pues evidentemente se va a notar la diferencia. Por lo que puedo apreciar, el archivo está a un 33%. Es decir, que está reproduciendo un archivo una JPEJ a 2048 o por algo por el estilo. No es un archivo súper grande, súper pesado a 8 bits. No sé. Depende de lo que hagas, ¿no? Obviamente, todo depende siempre. Siempre hay power users ahí que usan todos los recursos de Photoshop a tope y quizás sí que... Sí, esa vaquita volante con sombra te ha quedado... de grafista. Para aplicar ciertos efectos les puede ir mal, pero la verdad que yo estoy viendo que no sé. ¿Sabes lo mejor de todo el vídeo? Bueno, lo que estoy viendo es que no sé. Ya está, final del vídeo. Ya está, ahí deberías de cortar. ¿Vale? Es decir, es lo mejor de eso que no sé. Solo sé que no sé nada. No, directamente no sé. Punto. Estoy hablando por decir gilipolleces. Y voy a abrir Illustrator a la vez. A ver qué está trabajando de fondo. Bueno, cuando empiezo a usar aplicaciones así en primer plano, a tope y tal, pues sí que empiezo a trabajar el núcleo este. Pues yo qué sé, la verdad que va como un tiro. A ver, tampoco. Desactiva la aceleración gráfica y que tire exclusivamente de CPU. Vas a ver cómo el Photoshop se muere haciendo esa mierda. ¿Recordad cuando el Photoshop solo funcionaba por CPU que cada vez que hacías un zoom, si tenías muchas capas, veías cómo hacía... Se renderizaba. ¿Quién se acuerda de esa época maravillosa? Yo me acuerdo. Que yo soy grafista. Yo me acuerdo. Tampoco estoy haciendo cosas muy complejas, realmente, ¿no? Pero yo lo veo muy bien. Lo que estoy haciendo es súper bizarro, ¿no? Pero... Bizarro. De bizarre. Ya pilláis la idea, ¿no? O sea, tampoco estoy haciendo nada muy, muy loco, pero el rendimiento es bastante bueno, la verdad. Yo lo que veo es que... Coge una carpeta de RAW de las fotos que te haces de tu polla, ¿de acuerdo? Y se las mandas a tus ligues por internet y ponte a exportar una biblioteca con Lightroom, que es un programa que es mono-CPU dependiente. Sin aceleración gráfica. Vamos a ver hasta qué punto sangra. Porque no abres un programa de renderizado, donde veríamos como cuatro núcleos, cuatro procesos se están renderizando muy poco a poco y uno está ñic, 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 mientras otro está ñic, 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 ñic. Y otro ñic, 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 ñic. ¿Por qué? ¿Por qué no lo haces? ¿Eh? ¿Puedo escuchar música de fondo, de mientras? A ver, me voy a poner un Lofi, así de mientras, de fondo. El canal más grande de Lofi es Chilcao y ha puesto una vaca. ¡Humor! Voy a poner a Jaime a ver qué se cuenta. Un poco bajito, ¿no? Que si no... ¡Me salta el copyright! Fijaros que por momentos sí que puede ser que se empiece a quedar corto, ¿no? Porque realmente los núcleos que tenemos tampoco son súper, súper potentes. O sea, sí que es un... No, es que tenemos un núcleo potente. Un núcleo de un hilo. Eso es lo que está anotándose. Cinco núcleos, pero, claro, cuando realmente le pides chicha, solo tenemos uno para poder dar la talla. No sé, no sé, no sé muy bien qué estoy haciendo, pero como podéis ver, pues lo puedo hacer. Acabo de dibujar una foto, polla, en el aire. Lo puedo hacer. Podría correr un montón de benchmarks y hacer un montón de cosas. ¡Pero no lo voy a hacer! Porque eso sería daros datos, no deciros cosas que vosotros os vais a creer por mi cara bonita. ¿Cómo se puede ser, hijo de puta? O sea, realmente, videojuegos, ya os digo que no vais a poder jugar, ¿vale? La potencia de la tarjeta gráfica. Mil pavos, ¿eh? Mil pavos de portátil. Integrada no es suficiente. Pero sí que estamos viendo que, bueno, para edición fotográfica, con Lightroom, pues sí que sirve. ¡Enséñalo! ¡Enséñalo, con amor de Dios! Yo quiero ver cómo exporta una librería en Lightroom. Yo quiero ver cómo aplicas parche de clonar. Yo quiero verlo. Quiero verlo. Tenemos también Adobe Photoshop, que funciona bastante bien. Illustrator. Podemos, desde luego, si podemos hacer todo esto también, escribir un libro. ¡Oh! Con esto podemos escribir las memorias de Adolfo Baker. Vale, pero ¿quién importa? ¿Lo que lo escribe o el portátil? ¿Qué es lo importante? Es decir, ¿que podemos ser cirujanos prácticos con este portátil? ¡Hombre, por poder lo podemos ser! Eso sí. Si crees que aprendemos suficiente con este portátil, yo quiero dejar a alguien no vivo con esas manos. Escribir un libro, ¿no? Es como el único ejemplo que se me ocurre. Es que... Es que... Donde no hay... Escribir un vídeo. O sea, realmente es un portátil que sirve para productividad. Incluso puede servir bastante bien para programación, porque realmente para programar no necesitas gran cosa, siempre y cuando tengas la suficiente RAM. Y aquí tenemos, pues, unos 8 gigas, que ya están empezando a ser saturados. Que están con el agua al cuello, porque va a ser con 6 gigas. Es decir, no es por nada. Porque justamente tenemos dos programas de la suite de Adobe abiertos, pero en cualquier caso, creo que es una demostración que no está mal. Tenemos abierto el navegador de archivos. Bueno, pongo el puntero para que lo veáis. Navegador de archivos. Chrome. Adobe Illustrator. Que no es un programa excesivamente que consume demasiado RAM. Photoshop. Bueno, sí. Consume. Premiere. Lo ha abierto. No ha abierto ningún proyecto. No ha abierto ningún vídeo. Solo ha abierto el programa por abrirlo. Es decir, está sin consumir memoria. Y así está la RAM. No es un portátil para editar vídeo. No es un portátil para usar MATLAB. ¿Vale? Pero sí que es un portátil que creo que puede servir para bastantes usos. Hombre, a ver. Claro que puede servir para bastantes usos. Para ver porno, cojonudo. Con lo ligero que es, puedes estar cascándote una paja 10 horas con la duración de batería con una sola mano porque no se te va a cansar porque pesa menos de un kilo. Si tuvieras que aguantar mi polla, pesaría más que eso. Todo lo que me gusta, aparte de la... O al menos como se me está hinchando con este vídeo el pavo, ¿vale? Batería que tiene, ¿vale? La cantidad de batería que tiene. Que es bastante brutal para el tamaño que realmente tiene el portátil. 80% de la parte de abajo es batería. ¿Brutal? Sí. Incluso tiene una bahía para tarjetas SIM. Pues que tiene parte de lo bueno que tiene ARM porque, a ver, la versión ARM tiene 24 horas de batería, ¿vale? El ARM es aún más eficiente. El mejor intento de Intel de competir con ARM, porque esto no compite con AMD, esto compite con ARM, es la mitad que ARM. A ver qué tal Microsoft con el tema de la nueva capa de emulación de código, la adaptación de aplicaciones aseminativas. ¿Qué demonios va a hacer? Pero lo que sí vais a tener aquí, en esta versión de Intel, es que, bueno, vais a poder correr todos los programas que corren normalmente. En la versión de ARM también, no de manera nativa, pero puedes correrlas. Es que eso no lo dices. ¿Estás mintiendo? En la plataforma X86. Pero tecnológicamente es súper avanzado, ¿no? Tiene las técnicas de ARM. Las técnicas viejas de ARM. El apilado de la RAM, hace años que ya no se utiliza porque es una cagada de diseño. Pero bueno, aceptamos, soy subnormal como youtuber. Con el stacking, que es esta técnica de... Por fin lo ha dicho, apilamiento, apilamiento, stacking, por fin, por fin. Ya no ha dicho solo tres cosas, bien ha dicho cuatro. Pero tiene que decir el puto minuto veinticuatro, cinco segundos de veinticuatro, dieciocho segundos. Lo tiene que decir al final. Hola y tus huevos, Nate. Este vídeo no está patrocinado tres minutos antes. Intel me ha llamado y me ha dado este portátil. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué huevos! ¡Qué huevos! ¡Qué huevos, el amor de Dios! ¡Aaaaaaah! Una cosa arriba de la otra. Y además los 10 nanómetros. O sea, lo tenemos todo aquí. Esto es lo más puntero que ha sacado Intel en muchos años. En fin. Y la demostración de que Intel va cuesta abajo y sin frenos, ¿de acuerdo? Muchas gracias, señores. Espero que os haya parecido interesante este puto enorme y larguísimo podcast. Se me está haciendo enorme. Los del directo, no os escapéis que seguimos. Si queréis seguir escuchando este tipo de contenido. Y por favor, poniendo a parir a gente gilipollas. Porque Nate Gentile no es el único en este sector. Sinceramente no es el único. Pero vamos a reconocer, es el único. Es que no le puedo pasar ninguna. Es que no se le puede pasar ninguna. Es que me cago en la puta. Es que Linustex, de acuerdo a Linustex, cuando la ha cagado. Le dijo, puta, ha salido en un vídeo disculpándose. Este pavo no suelta una bien. Y va de guay. Y la gente lo defiende. Es decir, sinceramente, solo hay un fanboyismo que está por encima de este pavo. Que es los que defienden PP, PSOE y Podemos o Vox de manera irracional. Bueno, sí, la Liga de Fútbol Española. Al final es todo la misma puta mierda. Nos vemos en el próximo podcast. Muchas gracias por escuchar Forever Alone Podcast. Episodio largo de cojones. Dos horas de podcast. Espero que lo disfrutéis, hijos de puta. Nos vemos en el próximo podcast. Hasta mañana.